Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. Zongman. Todo comienza con el encuentro con las reinas gemelas del hielo y la nieve. Capítulo 61 Pensando en las cosas, de repente Elsa extendió su mano. Un aura fría que exudaba luz de estrellas se condensó gradualmente en la palma de su mano. Poco a poco, apareció un pequeño tornado, girando obedientemente en su mano. Elsa aún no ha utilizado plenamente su poder. Y como sabía que Xia Wen también tenía magia. La inferioridad en el corazón de Elsa, desaparecido hace mucho, sin dejar rastro. Después de todos estos años de tristeza y fortaleza. Ella ha sido capaz de controlar bien su magia de hielo y no dejar que lastime a otros. Por lo tanto, ni siquiera Elsa misma sabe cuánto poder puede generar desde su yo actual. Sin embargo, Elsa creía firmemente en su corazón que definitivamente podría ayudar a Xia Wen esta vez. No es sólo la confianza de la reina también es su confianza en el poderoso poder de su magia de hielo y nieve. Cuando Elsa miraba a lo lejos en otro barco real detrás de ella, Anna también estaba de pie en la cubierta. Sus ojos miraban el país a lo lejos. El estado de ánimo en sus grandes ojos era diferente al de Elsa. Ella vino con todo tipo de fantasías y esperanzas. Debido a la influencia de la memoria borrosa, Anna tiene muchos recuerdos de Xia Wen hasta ahora. Ella sólo sabe que la otra parte es una persona muy importante para ella, una persona muy, muy importante. Es el tipo de cosa con la que quieres casarte en esta vida. La persona con la que te cases seguramente será del agrado de la otra parte. Con lo que Anna fantasea ahora es cuando vio por primera vez a Xia Wen ¿puedes reconocerlo? O la primera vez que ambos se conocieron, Xia Wen se acercará y se dará un beso de amor verdadero. Ahora Anna tiene 16 años. Un montón de cosas vergonzosas, ella también lo sabe todo. Para el verdadero amor después del beso, ¿qué más pasará con lo emocionante e inolvidable? Anna dijo que lo esperaba con ansias. Eso es todo, un barco grande y uno pequeño, dos barcos. Sin conocernos, el grupo navegó hacia el reino de Eglen. Yu Qian Li fue a enviar calidez. El tiempo pasa lentamente un mes y medio después. En el reino de Eglen, la guerra ha comenzado oficialmente. El plan final del lado de Xia Wen es comenzar la guerra con anticipación. En un momento en que el ejército del reino estaba completamente preparado de repente comienza una guerra a gran escala. Aunque la integración del ejército del amanecer antes de la guerra tardará aproximadamente medio mes. Pero incluso si esperas medio mes de hecho, el efecto que se puede ejercer no es muy grande. Mientras Xia Wen esté allí, su poder de combate no se verá muy afectado. Tengo que decir que esta decisión es muy correcta. Después de Charben comenzó la guerra a modo de la famosa Blitzkrieg en la realidad. El ejército del rey simplemente no tuvo mucho tiempo para reaccionar. Solo puede ser resistido por el cuerpo de los muertos vivientes que avanzan. Que entonces el ejército de retaguardia comience a integrarse y reunirse rápidamente. En el campo de batalla, en ese momento, a Xia Wen no le importaba su reunión. Después de quemar los cuerpos de los muertos vivientes con llamas monstruosas no tuvo ningún retraso y mató inmediatamente la hermosa carpa en el centro. Él todavía entiende la verdad de que el ladrón captura primero al rey. Si puedes derribar la cabeza del rey en primer lugar, entonces la guerra casi ha terminado. Es una pena, cuando estaba a menos de unos cientos de metros de la tienda del mariscal más céntrica Xia Wen fue interceptado y no pudo avanzar más. El grupo de personas al que se enfrenta ahora muy parecido a aquellos caballeros que llevaban armadura de cristal de hielo hace unos años. También son armaduras pesadas hechas con cristales especiales. Pero el cristal es más oscuro y más resistente a sus llamas. Ya sabes, el Xia Wen actual es desde hace mucho tiempo muy diferente al de hace unos años. La magia elemental de fuego en su cuerpo había cambiado cualitativamente en comparación con hace unos años. Pero ahora enfrentarse a este grupo de personas no es casi diferente a cuando fueron emboscados. Lo único por lo que estar agradecido, el número de estos caballeros de armadura pesada de cristal de hielo que lo asediaron no era muy grande. Parece que debido al inicio temprano de la guerra, como resultado, por el lado del rey no se fabricó mucha de esta armadura. Había incluso una pequeña mitad de la gente que lo asedió. La pesada armadura de cristal de hielo que lleva en el cuerpo es todavía sólo un prototipo recién pulido. A primera vista parece un noceo y en blanco. Xia Wen no cayó en un estado de ira durante este asedio. Aunque la pesada armadura de cristal de hielo puede resistir sus llamas, pero Xia Wen ha sido templada por la guerra y ha crecido en fuerza física a lo largo de los años. Hace tiempo que se posee la capacidad de ganar el primer lugar sin depender de la magia. Si las llamas no funcionan, entonces sube y golpealos. Un golpe de martillo no muere, luego dos golpes y tres golpes hasta que mueres. Con el impulso de la guerra de Vietnam y los más valientes, Xia Wen avanzó cada vez más a una velocidad extremadamente lenta. Casi todos los periodos de tiempo, mataría a uno o dos caballeros. A este ritmo, no pasará mucho tiempo antes de que pueda matar a todos los caballeros con armadura de hielo que se interpongan en su camino. Capítulo 62 Xia Wen se acercaba a la tienda Shua y a una velocidad extremadamente lenta. Se obligó a calmarse. Miró hacia delante con una expresión sombría. Sus manos estaban apretadas en puños y sus afiladas uñas habían perforado sus palmas. Un poco de sangre se derramó de sus manos y cayó al suelo y a Isa giró la cabeza mirando a Agu, que también se veía feo de lado, preguntó con voz profunda. ¿Cuánto tiempo tardará el espíritu elemental del agua en descender aquí? Al escuchar la pregunta del rey, Agu sonrió amargamente, sacudió la cabeza y dijo. Su majestad, se ha enviado una señal, y el espíritu del elemento agua también debería perseguir en la dirección del olor que hemos dejado. Pero como el tiempo era tan ajustado, pensé y el espíritu elemental del agua tardará al menos tres días en llegar aquí y tan pronto como la voz de Agu bajó, a Isa maldijo enojada. Desperdicio. Todo es desperdicio. Tus espías, ni siquiera pueden detectar la inteligencia de toda la legión. No hay ninguna noticia en absoluto, por eso los dejaron atacar tan silenciosamente. Escucha el rugido de Isa un anciano a su lado con cara de muerto dijo con una sonrisa irónica su majestad, la legión del amanecer no está lista para reunirse en absoluto, y directamente deja que los caballeros de vanguardia monten el caballo de guerra. Llegaron aquí antes de que llegara la noticia y la velocidad era tan rápida que no pudimos reaccionar con eficacia en absoluto y César respiró profundamente y detuvo con fuerza la ira en su corazón. Después de pensar por un momento en su corazón, sus ojos parpadearon y se giró bruscamente. Mirando a los tres hombres de negro que estaban a su lado, dijo directamente. Retira a los guardias reales, convierte a todos los soldados de los otros ejércitos en no muertos, ve y deténlos por mí. Ante los ojos atónitos de los ministros y generales circundantes el hombre vestido de negro en el medio, una risa ronca salió de su boca. Como desee, mi majestad el rey diciendo eso, el hombre vestido de negro giró la cabeza para mirar el lugar donde Xia Wen estaba peleando. Con la tentación en la boca, volvió a preguntar. Eso, estos caballeros, ¿necesitan convertirse en muertos vivientes? Si se convierten en muertos vivientes, su efectividad en combate se verá reforzada en otro nivel. Tal vez y puedes dejar a Xia Wen aquí. Al escuchar las palabras del hombre vestido de negro, las comisuras de la boca de Aiza se crisparon unas cuantas veces. Esos caballeros, pero su poder más fuerte y más leal. Pero pronto, todavía apretó los dientes y asintió con la cabeza en señal de acuerdo, y dijo con fiereza. Vámonos, vámonos ahora. Alguien alrededor reaccionó de repente. Exclamó, tratando de hablar para detener a la oposición. Quedó severamente sorprendido por los ojos caníbales de Aiza. Miró a todos y dijo palabra por palabra. Quien se atreva a bloquear mi decisión, entonces también se convertirá en un muerto viviente. Diciendo eso, Aiza se dio la vuelta directamente. Subiéndose a un caballo de guerra, bajo la protección de la guardia real, evacuamos directamente a este peligroso lugar. Solo se necesitan tres días para retener a Xia Wen el espíritu del elemento agua puede encontrar el aliento que dejó atrás y correr aquí. Cuando llegue el momento, será de vida o muerte. No precisamente y lo mejor sería ver morir a Xia Wen. El otro lado, Xia Wen, que estaba luchando y sintiéndose feliz. De repente, Yuguan vio al grupo del rey frente a él. En realidad me di la vuelta y me fui. Parece que se está preparando para escapar de aquí primero. Xia Wen estaba un poco ansioso en su corazón. En caso de que el rey lo esté asediando por estos caballeros ve a organizar y dirigir el ejército, si derrotas a la legión del amanecer, entonces no tiene sentido nada. Aunque posee una división de poder de combate de vanguardia, pero quien sabe si habrá alguna sorpresa. Xia Wen no pensó en ello durante mucho tiempo en su corazón. Porque después de 10 minutos, de repente descubrió un problema grave. Ese es el problema esos jinetes pesados con armadura de hielo que ya habían sido asesinados por él. De hecho me uní a la batalla nuevamente. No solo eso, en este momento pude ver a los soldados en el cuartel huyendo frenéticamente. Pero ahora, todo alrededor está lleno de soldados muertos vivientes, y hay pocos humanos normales a la vista. Un pensamiento increíble surgió en el corazón de Xia Wen. ¿Podría ser y que el rey sea tan despiadado que haya convertido a todos los soldados del cuartel en muertos vivientes? Xia Wen comenzó a sentir que la presión sobre su cuerpo aumentaba gradualmente. Los que fueron asesinados por él no solo se unieron a la lucha. Su fuerza y resiliencia también son mayores que ahora. Capítulo 63 Xia Wen en este momento, ha sido completamente rodeado por un círculo de carne humana. El espacio cada vez más pequeño es como un asedio zombie y la sensación de depresión es extremadamente pesada. Xia Wen empezó a luchar un poco. Justo ahora pude distraerme para observar los movimientos del rey. Ahora está empezando a centrar su mente en sus ojos. Luchando por hacer frente a estos pesados caballos con armadura de hielo que se convirtieron en muertos vivientes. El tiempo pasa lentamente poco a poco, Xia Wen también fue encontrando el verdadero fuego. Sus ojos comenzaron a ponerse rojos. La magia elemental de fuego en el cuerpo comenzó a expandirse más y más, y finalmente estalló por completo. La temperatura del aire circundante se fue calentando gradualmente. Las alas de las nubes en el cielo también adquirieron gradualmente un color rojo brillante. La batalla continúa bajo tus pies solo esta vez la matanza durará mucho tiempo. Tres días después. Cuando Charben dirigió a los miembros de la orden después de convertir a los últimos no muertos en cenizas. Esta guerra ha terminado por completo. Lo siguiente que tienes que hacer es encontrar al rey y cortarle la cabeza. El reino de Egren podrá volver una vez más a su antigua calma. Han pasado tres días completos, el número de legiones del amanecer se ha reducido casi a la mitad. Pero lo bueno es que ganaron el final. Xia Wen estaba profundamente cansada. Llama a los pájaros del cielo, guiados por ellos. Pisar un caballo de guerra sin el menor descanso perseguido en dirección a la huida del rey. Xia Wen siempre tuvo una sensación de aprensión en su corazón. Se siente como si un enemigo mortal se acercara constantemente a ti. Estar en la sombra puede causarte malestar psicológico es irritante. Xia Wen solo quiere terminar esta guerra pronto. De una sola vez es mejor que no pasen cosas extrañas. Xia Wen, que lo perseguía rápidamente, estaba pensando en el seguimiento. Pero él lo persiguió. Miré hacia atrás un poco con incredulidad. Mira en la dirección más lejana del cielo. Siempre parece que algo está cada vez más cerca. Xia Wen estaba un poco irritable en su corazón. Xia Wen patea con ambos pies, para que la velocidad del caballo de guerra debajo de la entrepierna sea unos puntos más rápida. El tiempo vuela rápido a caballo lo que Xia Wen no esperaba era el rey Aisa no fue muy lejos. Montó en su caballo de guerra y lo persiguió durante menos de medio día. Vi los pájaros en lo alto del cielo delante de mí. Ya atrapado en el aire, ya no vuela. ¿Cuál es la situación? ¿No se escapó? Es extraño y murmurando, Xia Wen ya podía ver vagamente la hermosa tienda estacionada frente a él. Al volver a montar menos de cinco minutos después Xia Wen ya había llegado a esta hermosa tienda y se puso de pie. Aunque Xia Wen estaba muy desconcertada pero miró al rey Aisa, que estaba fuertemente custodiado por la escolta. Todavía dijo fríamente. ¿Ya has fracasado? ¿Quieres seguir luchando? Entre la multitud, Aisa estalló en risas. Él agitó su mano que los soldados que lo rodean lo protejan y se aparten del camino. El cuerpo de Aisa. También lleva una armadura de cristal de hielo que puede aislar el elemento fuego. Se puso de pie con confianza. Mirando directamente a Xia Wen, que estaba a menos de diez metros por delante. Con la máxima locura en sus ojos, dijo con una gran risa. No, todavía no he perdido. Xia Wen, tu verdadero enemigo ha llegado. Si puedes derrotar incluso a los dioses, ¿por qué no admito la derrota? Entre palabras, esa sensación de peligro extremo, aparece detrás de Xia Wen otra vez. La llama ardiente que él trajo al cielo inconscientemente, volvió a la normalidad. Y debería haber sido un cielo despejado. En ese momento ya había algunas nupes oscuras. Era como si fuera a llover en cualquier momento. Escucha las palabras maníacas de Aisara. Xia Wen parecía haber pensado en algo y su corazón saltó. Volvió la cabeza de repente, su mirada se condensó y sus pupilas llevaban una llama ardiente. Míralo lejos, el cielo cubierto de nupes oscuras. Allí parece haber un pequeño punto negro transparente, está por encima de las nubes, es como una serpentina, a gran velocidad, sigue acercándote aquí. ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué lo siento tan peligroso? En el momento de ver la mancha negra, el corazón de Xia Wen de repente produjo un sentimiento de enemigos de vida o muerte. Parece que puede estar en ese punto negro. Siente una emoción incomparablemente violenta. Y a medida que la distancia entre la otra parte continúa acercándose, este sentimiento también se ha vuelto más profundo. La mirada de Xia Wen era solemne. La lanza de oro negro manchada de sangre que sostenía en su mano tembló ligeramente. Lleva tres días luchando sin descanso. Estoy muy cansado ahora y si hay otra gran guerra, es posible que realmente no pueda llevarlo a cabo. Pero Xia Wen sintió que incluso si muriera aquí en un tiempo, ¿no sería necesario decapitar primero a Isa? Aunque la serpentina en la distancia aún no estaba completamente cerca, Xia Wen suprimió por completo la sensación palpitante en su corazón. Sosteniendo una lanza negra y dorada, montado en un caballo de guerra, se dio la vuelta de repente. Sin previo aviso, entraron entre la multitud. Pierde el apoyo del caballo pesado de armadura de hielo y del maestro superior. Era como un tigre feroz que se precipitaba hacia un rebaño. Que empiece la matanza furiosa. Capítulo 64 Aisa protegida por la guardia real, Al ver esta escena, mis pies no pudieron evitar ablandarse. El que pedalea retrocedió unos pasos casi se desploma en el suelo. La razón por la que estaba esperando a Xia Wen aquí es porque Aisa sabe el espíritu elemental del agua vendrá aquí pronto. Quería ver la escena de Xia Wen siendo torturada y asesinada con sus propios ojos. Y Aisa pensó Xia Wen aprovechará este momento para adaptarse. Espere una batalla con el elemento agua. O mantener el acuerdo él piensa que es un emperador después de derrotar al espíritu elemental del agua, ven y mátalo. Pero lo que no esperaba era Xia Wen en realidad no habla de caballerosidad. Tan decisivamente asesinado en, sin importar los peligros que haya detrás de ti. Mirando a Xia Wen que se acercaba rápidamente, Aisa tocó su armadura de cristal de hielo, como si buscara una sensación de seguridad. Se tragó un bocado de saliva, después de darse cuenta de su error de cálculo. Sin ninguna duda dándose la vuelta, montó en su caballo de guerra a un lado, Listo para abandonar ese peligroso lugar. Xia Wen en la retaguardia miró a este gran tipo y realmente quería escapar. La lanza negra y dorada en su mano llevaba una llama ardiente. Barrera alrededor. Después de pasar por un vacío que emite un olor abrasador. Xia Wen tendrá los pocos poderes elementales de fuego que le quedan en su cuerpo. Está todo condensado en una lanza. En un instante. Una luz roja brillante floreció en la lanza de oro negro. En su superficie, de repente apareció una llama rugiente. Xia Wen levantó la mano y se inclinó hacia atrás. Apunta a Aisa, que ha huido a caballo. Como lanzar una jabalina, dispara directo a su cuello. Este, Xia Wen usó toda la fuerza de su cuerpo. Estaba destinado a romper la armadura de cristal de hielo en el cuerpo de Aisa con un solo golpe y perforar su cabeza. Auge. Con el sonido de romper el aire, Aisa que huyó a caballo por delante, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La voz cortante ya había llegado a sus oídos. Al instante, chocó violentamente con la armadura de cristal de hielo en su cuello. Maricón. Con el sonido del aire, no hay sorpresas. La cabeza de Aisa fue volada por la lanza de Xia Wen. Su cabeza explotó en el aire. En el interior se derramaron todo tipo de cosas repugnantes. Repugnantes. Finalmente, el caballo de guerra todavía luchaba por escapar. Y el hombre a caballo, pero solo quedó un cadáver sin cabeza. Con el correr del caballo de guerra, rodó al suelo con el personaje de Aisa, es posible que no puedas descubrirlo hasta que mueras. ¿Cuál es la primera reacción de las personas cuando ven un peligro? No se trata de intentar lidiar con la supervivencia. ¿Te darás la vuelta y matarás sin dudarlo? El otro lado, en el momento en que Xia Wen vio la lanza penetrando la cabeza de Aisa no preste más atención a esta escena. Aunque este es el momento más destacado con el que siempre has fantaseado, pero ahora no tengo este humor y él giró la cabeza mirando a los guardias reales que de repente se quedaron congelados por todos lados. Ignorándolos, mirando hacia el cielo. Ceño fruncido y... El punto negro se está acercando Xia Wen ya podía verlo vagamente. Parecía ser una criatura transparente. Pisando agua condensada en el cielo corriendo en su dirección y... Xia Wen respiró profundamente. Levantó su mano para condensar un elemento fuego. Atrae la lanza negra y dorada en la distancia. Sostenía la lanza de oro negro que aún exudaba un brillo brillante como el magma. Quiero esperar a que la otra persona entré en su lugar. Pero lo que Xia Wen no sabía era que en el momento en que se dio la vuelta. En la multitud, había tres hombres vestidos de negro mirando el cuerpo de Aisa. Algunos encantamientos extraños aún susurraban en su boca. Cuando terminó el mantra, el cadáver sin cabeza que tenía delante se estremeció de repente. Ven con una palma débil, de repente yo también lo apreté. Un momento después, Xia Wen no tenía idea en absoluto y luego prestó atención a los demás. Después de sentir esta fuerza opresiva cada vez más poderosa, él sintió si simplemente esperas la llegada de la otra parte, en términos de impulso, ya ha sido derrotado. Xia Wen respiró profundamente. Decidí no esperar más. Lleva una lanza negra y dorada, monta a caballo y avanza rápidamente. No importa si puede vencerlo o no. En términos de impulso, no debes perder. Eso es todo, el espíritu del elemento agua galopa a gran velocidad en el cielo. Y Xia Wen también estaba montado a caballo en el suelo y se acercaba rápidamente. Los dos van en direcciones opuestas. La distancia entre ambos lados también se está acercando cada vez más. Una gran guerra entre el fuego y el agua parece inevitable que también comience. Xia Wen ha condensado su impulso al extremo. Aún no en guerra, la furiosa magia elemental del fuego ya había comenzado a estallar en sus ojos. Tiene este aspecto pero él tomó la iniciativa de dejarse llevar, poco a poco cayó en un estado de locura, de demencia. Capítulo 65 Cuando la distancia entre los dos lados se acerca, Xia Wen levantó los ojos rojos como la sangre otra vez. Las cejas se fruncieron más profundamente en sus ojos, algo que se mueve a gran velocidad a gran distancia. Ya no es un pequeño punto negro. Es un caballo con cuatro pezuñas. Criaturas acuáticas de color cristalino. Solo un vistazo, Xia Wen lo reconoció. Este es el espíritu del elemento agua. ¿Y qué fue lo que más le puso nervioso? Está en este caballo, todavía hay una persona sentada. Tiene este aspecto fue la otra parte la que aprovechó el espíritu del elemento agua y rápidamente atacó a Xia Wen. Xia Wen lo sabía en su corazón. Si esa persona también posee alguna magia increíble eso es realmente inútil. Esta posibilidad es extremadamente grande en la opinión de Xia Wen. Porque su memoria ha sido restaurada hace mucho tiempo, en el momento en que vio a esa criatura, supo que la otra parte era un espíritu elemental de agua. Y también debería ser el espíritu del elemento agua en un estado de demencia y rabia. Puede controlar el espíritu de los elementos en el estado de demencia. Ese hombre y qué poderoso tiene que ser para hacerlo. El corazón de Xia Wen se volvió cada vez más pesado. Un sentimiento de morir trágicamente, está a punto de gestarse el momento de la explosión. De repente y aturdido por un momento, los ojos de Xia Wen se abrieron. Porque ya podía ver vagamente que estaba sentado en la espalda del espíritu elemental del agua. Parece llevar un vestido largo de color azul y hielo. Él tiene el pelo largo de color blanco plateado y mujer. Y en memoria de Xia Wen, una mujer que puede controlar el espíritu del elemento agua. Él realmente lo sabía y las emociones trágicas aún no han surgido. Xia Wen en su corazón, de repente, hubo una sensación muy extraña. Mientras el espíritu elemental del agua continuaba acercándose a Xia Wen poco a poco ya podía vislumbrar la silueta a caballo. Ella vino a caballo ese rostro noble y hermoso, pero eso hizo que Xia Wen sintiera una sensación extremadamente familiar. Especialmente los ojos cariñosos y acuosos de la otra parte. Estaba mirando fijamente a Xia Wen. Como si quisiera comérselo de un bocado y este tipo de ojos llorosos al extremo, Xia Wen no pudo evitar resoplar. No sé si es genial o da miedo. Con el emparejamiento de varias emociones excéntricas, de repente, explotó en su cuerpo. Tenía cientos de extremidades por todo el cuerpo. Todos quedaron un poco aturdidos ante esa mirada. Durante un tiempo, Xia Wen exudaba varios impulsos. Ante esta mirada, de repente desapareció. Ese tipo de ambición audaz que te hace querer luchar contra eso y luchar. También en el momento en que se confirme completamente la identidad de la otra parte arrojado bajo la montaña de los cinco dedos y... Xia Wen detuvo los caballos que corrían. Mirando el cielo que había aterrizado silenciosamente sobre él. El espíritu del elemento agua que desciende lentamente de las nubes. Su mirada estaba un poco aturdida y una mujer noble a caballo, su nombre y... Se llama Elsa. Hace cinco años y... Antes de que te des cuenta ya habrán pasado cinco años. La niña que solía ser una niña pequeña ahora un adulto se ha convertido en una belleza incomparable que se ha enamorado del país. Realmente y como un sueño. Xia Wen murmuró, y el espíritu del elemento agua ya había caído al suelo. El rostro gélido y noble de Elsa ya lleno de suave, sus ojos estaban ondulantes la luz de cristal que miró a Xia Wen parece atravesar el tiempo, reúne todas las emociones en él. Los dos se miraron. Todo está en silencio. Xia Wen permaneció en el mismo lugar sin moverse. Pero Elsa llevaba una falda larga y llegó con estilo. Ella vino al lado de Xia Wen. Esa cara aparentemente tranquila, pero en el hielo frío que inconscientemente exuda el poder del hielo y la nieve. Reveló las olas en su corazón. Mirándose el uno al otro, Xia Wen abrió la boca. Cuando quieras decir algo de repente apareció Elsa. Con sus labios rojos y fríos, ferozmente impreso. Y la voz de Xia Wen se quedó atascada en su garganta. Que piensa en hablar, también bajo esta loca acción y... Desaparecido. Al final, Xia Wen sólo pudo usar la misma locura. Utilice esta respuesta para decirle a la otra persona. Los mismos pensamientos emocionantes que ella tenía en su corazón. Muchas veces, hay una transición entre activo y pasivo. Especialmente la niña hecha de agua. En el coraje del principio, bajo un largo periodo de asfixia, con el tiempo se convertirá en un charco de agua, a merced de los demás. Xia Wen estaba experimentando esta extraña sensación en un estado de locura. La forma de repente recordó el viaje en el mar de hace muchos años. Ese roer y morder en un sueño parece que se compara con esta época. Algunos son comparables y... No sé cuándo terminará será mordido en la boca como una salchicha y... Piénsalo, Xia Wen confirmó ese sueño. En su sueño, estaba frotando una pequeña bola de fuego. Luego vino la gran bola de fuego. Por último, se produce la explosión de una bomba nuclear y... Xia Wen extendió su mano. Realmente lo experimenté en la realidad. Sensación de explosión, como si estuvieran pinchando una bomba nuclear. Honestamente, no tan ancho como en el sueño, pero no está mal especialmente mirando el rostro de la otra parte que debería ser noble y frío. El tipo de postura de mujercita que surgió los ojos de Ben estaban cerrados. También se abrió lentamente bajo los movimientos de Xia Wen. Ese tipo de ojos con agua de manantial cansado miró a Xia Wen con extrañeza. Luego cierra lentamente en ese rostro que nació con el aliento de una hermana real, también traje un brillo rojo rosado. Xia Wen sintió pellizca esta cara, me temo que realmente puedo exprimir el agua. Capítulo 66. El sonido del pequeño gato de leche siempre es bueno. Y cuando Xia Wen pinchó la bomba nuclear, esta voz también se escuchó de vez en cuando. No sé cuánto tiempo tardó los dos finalmente se separaron un poco y no estaban tan asfixiados. El sol brilla en el cielo. La luz les dio a los dos te sorprenderá encontrar en las caras de los dos en realidad había un arco iris encima. Y el principio del arco iris, a menudo se forma apoyándose en el agua. Xia Wen realmente quiere beber agua ahora. Por lo que acaba de pasar, como resultado, ahora tiene la boca un poco seca. No podía entender por qué Elsa era una persona tan fría. ¿Cómo aprendiste el principio de absorción automática de agua? La respiración en el cuerpo de Xia Wen estaba un poco desordenada y su respiración también era inestable. Cuando vio la mirada actual de Elsa y sus ojos que podían volver loca a la gente. Ese tipo de mirada cariñosa, hace que a Xia Wen le resulte difícil mantener la calma y la compostura que un hombre debe tener. Como una bella y noble mujer a tu puerta con la cara roja, mirándote con cariño. Él también te saludó con la mano y dijo seductoramente. Tío, ven a jugar, si no vienes, iré yo aunque, pero no más, pero Xia Wen todavía sostenía a Elsa y la mantuvo caliente por un rato. Solo entonces utilizó gran perseverancia para contenerse. Recoge a Elsa, que se ha convertido en un charco de agua y envuelve débilmente sus brazos alrededor de su cuello. En su oreja roja, dijo un poco rongamente no te preocupes, espera a que todo esto termine antes de comerte y al escuchar las palabras de Xia Wen, los ojos confusos de Elsa finalmente se aclararon. Ella miró a Xia Wen. Esos labios rojos que goteaban sangre de repente se abrieron levemente y mordieron el hombro de Xia Wen con fiereza. Elsa mordió fuerte parece que quiere desahogar todos los resentimientos y la ira que ha acumulado en su corazón a lo largo de los años. Hace cinco años y... han pasado ya cinco años enteros. Ella y Anna estaban en el reino de Arendelle, esperando en silencio a Xia Wen durante tanto tiempo. Este mal tipo dijo que volvería en tres meses. Por lo tanto, todavía es necesario que ella venga específicamente a la otra parte. Aunque Elsa sabía en su corazón que Xia Wen se vio obligada a regresar. Pero la mente de una mujer es que por muy razonable que seas, frente a los sentimientos, todos sois nupes flotantes. Incluso si ella es la reina Elsa, no puede evitar esta emoción. Xia Wen vio la mirada poderosa de Elsa. La ceja estaba ligeramente arrugada. Una expresión de dolor apareció en su rostro. Incluso su boca todavía estaba amortiguada y resoplaba dolor y parece que el hombre perro efectivamente siente dolor, pero no se atreve a resistirse. A primera vista, resulta extraño ser pobre. Pero en realidad, Xia Wen no sintió dolor en absoluto. La pequeña fuerza de mordida de Elsa en el caso de Xia Wen relajando todo el cuerpo, como mucho, le morderá el hombro y le dejará una marca de diente, y eso será todo. Incluso Xia Wen tuvo un sentimiento cálido. No solo el calor en el corazón, sino también el calor que envuelve los hombros. El tiempo pasó bajo los extraños movimientos de los dos. Después de mucho tiempo. Elsa se cubrió los dientes algo doloridos. Finalmente ella expresó la ira que tenía en su corazón por el momento. Elsa descubrió que la piel de Xia Wen era demasiado gruesa y originalmente quería morder el hombro de Xia Wen y sangrar. Pero después de morder durante tanto tiempo, terminó dejando solo una marca de diente. Solo alrededor de la piel de su hombro, que se puso roja durante la mordedura, pero no había rastro alguno de sangre. Sin embargo, todo lo que debía ser ventilado ya ha sido ventilado. Elsa finalmente ha recuperado algo de cordura. Ese tipo de temperamento de reina que viene con ella. Fue también en ese momento cuando poco a poco volvió a su rostro. Elsa miró como ahora la princesa la sostenía. Mordiéndose el labio rojo sangre, lentamente se bajó de los brazos de Xia Wen. Ella permaneció en el mismo lugar, a menos de 10 centímetros de Xia Wen. Mirando atentamente al niño, pensaba en él día y noche. Se dice que los 18 cambios de mujeres, pero en realidad los niños son iguales. En el transcurso de 5 años en Allendale, Elsa siempre fantaseaba sobre cómo luciría Charben ahora. Pero cada vez que fantaseaba con ello, no quedaba satisfecha. Siento que la situación real será muy diferente de lo que ella imaginaba. En plena noche, Elsa fantaseó con Charben con las manos mojadas. Al final también sentirás un profundo vacío y anhelo. Ahora los dos finalmente se reencuentran. Elsa miró la apariencia actual de Xia Wen y su corazón estaba extremadamente satisfecho. Realmente y era completamente diferente a lo que ella fantaseaba. Pero no sé cómo, es así de diferente. Deja que Elsa piense que esta es la verdadera Xia Wen. Solo hace falta mirar el primer vistazo, ella es reconocida como el hombre más guapo, apuesto y querido del mundo y... No, no es mi favorito. Pero el único hombre enamorado. Capítulo 67 Elsa miraba a Xia Wen en silencio. Y Xia Wen también estaba mirando a su propia Elsa. Su majestad es realmente hermosa ahora. Si hablamos solo de apariencia, Xia Wen tiene algunas cosas que no se pueden describir específicamente con palabras. Rostro delicado, ojos llorosos, nariz pequeña, cejas de sauce pintorescas. Una figura alta de más de un metro siete, cuerpo delicado y hermoso, ese cuerpo delicado que debería hacer pensar infinitamente pero con el temperamento de hermana real de la reina de hielo de Aysan hay una identidad que nació noble y... Solo hará que la gente hierupte y solo hará que la gente tenga más hambre y los dos se miraron. Después de todo, fue Xia Wen quien habló de nuevo. Ya que están todos aquí, ¿ha terminado la ceremonia de coronación rey? Elsa asintió levemente y dijo con calma. He sido coronado oficialmente rey y ahora he venido a ayudarte. Al escuchar las palabras de Elsa, Xia Wen se tocó la boca, una extraña sonrisa apareció en su rostro y dijo juguetonamente. Mi majestad, ¿ha venido hasta aquí para ayudarme así? Se siente bien, pero mi nivel es demasiado bajo y necesito practicar de nuevo la cara de Elsa se sonrojó visiblemente. Ella miró los ojos de Xia Wen y luego su boca rota. Por primera vez que se ven, no puedo evitar hacer un movimiento indiscutible. Y siento una punzada de vergüenza y... Ambos ya no son niños. Para esta pandilla en boca de Xia Wen, Isa lo entiende en muchos sentidos. Ahí, seguro que delante de él siempre perderá la cabeza y hará alguna locura y murmurando en su corazón, Isa dejó de pensar en ello. Miró la boca algo agrietada de Xia Wen, condensándose silenciosamente en una bola de hielo en el aire. Luego extiende tu delgada mano de Jade y agarra la bola de hielo. Enviado lentamente a la boca de Xia Wen. Debido al asunto de que Isa absorbió agua automáticamente en este momento, Xia Wen sintió un poco de sequedad en la boca. Miró a su reina con mucha sensatez, y la sonrisa en la comisura de su boca no pudo evitar volverse un poco más brillante. Qian Qian Yu entró en la boca, y la bola de hielo formada por hielo frío estaba en la boca de Xia Wen, convirtiéndose en un charco de agua fría. Comenzó a hidratar la humedad que le había sido robada por Elsa. Cuando Xia Wen se tragó esta fuente de hielo, el calor en mi corazón fue disminuyendo poco a poco bajo esta frescura. Miró los pasos frente a él y retrocedió levemente, y su rostro intentó mostrar una Elsa indiferente y tranquila. No pude evitar sacudir la cabeza y reír. Xia Wen dio un paso adelante, puso su brazo alrededor de la otra parte y dijo suavemente en su boca. En realidad no se utiliza, la guerra prácticamente ha terminado. Justo ahora, ya he decapitado al rey, y me temo que dentro de unos días podré regresar a Arendelle para encontrarme con usted. Elsa parpadeó y no respondió. Y Xia Wen dijo, mirando al espíritu del elemento agua que lo miraba con un aura furiosa destellando en sus ojos. Inexplicablemente siento el agua condensada en el cuerpo de la otra parte. El sabor puede ser el olor agrio del amor y... Lo pensé, pero Xia Wen continuó preguntando con cierta curiosidad. ¿Cómo puede el espíritu elemental del agua estar contigo? Antes de morir, el rey también dijo que tendría un oponente fuerte. Ja ja, estaba listo para morir heroicamente, pero resultó que viniste tú Xia Wen se estaba riendo de sí mismo. Y Elsa escuchó las palabras muerte heroica, y sintió un poco de incomodidad en su corazón. Ella frunció el ceño y extendió la mano para cubrir la boca de Xia Wen. Sus ojos estaban insatisfechos, pero dijo rotundamente. Más tarde y no digas la palabra muerte delante de mí, no quiero oírla por el resto de mi vida. Y diciendo eso, un rastro de felicidad brilló en los ojos de Elsa. Ella miró al espíritu elemental del agua y dijo suavemente salí de Arendelle hace un mes y medio, pero hace tres días naufragé, dijo. En ese momento, sentí que la magia del hielo y la nieve se agitaba en mi cuerpo, lo que parecía impulsarme a encontrar la fuente ante desastre. Así que conocí al espíritu elemental del agua que despertó de su letargo, y también sentí el aliento mágico del elemento fuego que te pertenecía. Tenía miedo de que te pasara algo, así que intenté domarlo y funcionó y luego eso fue todo y fue un eufemismo, como si se tratara de algo casual. Pero Xia Wen sabía que en el proceso de domesticar el espíritu del elemento agua, Elsa también debe haber experimentado muchos peligros. Un espíritu elemental en estado de furia demencial. No es fácil domarlo. Aunque Xia Wen se conmovió en su corazón, no dijo nada para agradecerle. Simplemente asintió y la mano que sostenía a Elsa se apretó un poco. Miró al caballo elemental de agua que lo había estado mirando fijamente desde el frente. De él después de pensarlo, dio un paso adelante y extendió la mano para tocarlo. Pero no esperaba este movimiento, que instantáneamente hizo explotar al espíritu elemental del agua. Capítulo 68 La fuente de agua en su cuerpo brotó repentinamente, condensándose en innumerables marcas de agua aciladas en el cielo. Parece que al momento siguiente, apuñalará a Xia Wen ferozmente. Elsa miró esta escena y las cejas de Willow se fruncieron nuevamente. Ella se liberó del abrazo de Xia Wen, y la magia de hielo y nieve en su cuerpo emanó fuera de su cuerpo. Extendiendo lentamente su mano, tocó la cabeza del espíritu elemental del agua. Pronto, bajo el apaciguamiento de Elsa, la agitación del espíritu elemental del agua comenzó a disminuir. También volvieron al cuerpo nítidas marcas de agua en el aire. Xia Wen quería dejar de tocar a la otra parte. Pero Aisha, que estaba a un lado, tomó su mano. Ante los ojos vigilantes del espíritu elemental del agua, cruzó sus dedos con la mano de Xia Wen y los tocó. En el cielo, de repente la atmósfera quedó en silencio por un momento. Y Xia Wen, que estaba un poco preocupado, simplemente lo tocó ligeramente y planeó detenerse. Pero lo que no esperaba era que en el momento en que su mano tocó el espíritu del elemento agua. El aura furiosa en los ojos de la otra parte. En realidad se cortó de repente. Xia Wen incluso pudo ver un rastro de confusión y duda en sus ojos. No sé si es una ilusión y pero Xia Wen no lo tocó por mucho tiempo. Después de unos segundos, retiró la mano. Era sólo una adicción y no tenía mucho sentido. Es sólo que lo que sorprendió a Xia Wen aún más. En el momento en que le quitaron la mano, el espíritu elemental del agua en realidad asomó la cabeza y tocó suavemente su palma con su cabeza. Es evidente que está expresando un gesto amable. ¿HMM y qué es esta situación? Xia Wen le preguntó a Elsa un poco confundida. Probablemente se siente cálido en tu mano, ¿verdad? Elsa también parecía extraña y respondió con cierta incertidumbre. La esbelta mano deja de que estaba cerca de Xia Wen. Realmente puedo sentir la temperatura cálida y confortable en las manos de mi hombre. Pero, ¿cómo me siento? Se ve en mis ojos. Lo está mirando. No, no lo hará y si lo cuentas, su madre debería ser la naturaleza, quizás te equivocas. Está bien, está bien, debería ser una ilusión. Deja que estas cosas pasen primero, me ocuparé primero de las cosas siguientes. Xia Wen dejó de lado sus dudas, giró la cabeza para mirar el delicado rostro de Elsa y preguntó. ¿Qué tal si regresas primero a nuestra legión del amanecer? Ve a conocer a mis padres, hace mucho que no se ven. Cuando termine de ocuparme de los asuntos del lado del rey, regresaré inmediatamente. Elsa miró a Xia Wen y luego miró hacia adelante. Hubo silencio por un rato. Kai Yu Yu dijo. No quiero separarme nunca más de ti y sentimiento y... Las tranquilas palabras de Xia Wen salieron de los oídos de Elsa y el jadeó en su corazón. Esto es un poco letal y... Los pensamientos destellaron en su corazón y una brillante sonrisa apareció en el rostro de Xia Wen. Volvió la cabeza y se pellizcó las mejillas todavía algo rojas. Luego la levantó, tomó la lanza de oro negro con una mano y se sentó ahorcajada sobre la espalda del espíritu elemental del agua. Sin decir palabra, galopó directamente hacia la tienda del rey en la retaguardia. Aunque mató al rey, a sus ministros y a Agu, que atormentaba a su familia, todos deben ser asesinados limpiamente, sin dejar consecuencias, para que él pueda irse con confianza. Xia Wen galopaba en sus brazos. Y en la tierra antes de partir, el caballo blanco abandonado por Charben, está mordisqueando silenciosamente la hierba verde del suelo. Se siente amargo y astringente y... Unos minutos más tarde Xia Wen ya ha llegado al exterior de la hermosa tienda. Miró a las tropas que ya se preparaban para evacuar. Con un ligero frío en los ojos, silenciosamente extendió su mano, giró a Elsa en sus brazos y se apoyó en su pecho. Luego cúbrele los ojos y prepárate para hacerlo. Recién hidratado por el sándalo de la reina. La magia elemental de fuego en el cuerpo de Xia Wen se ha recuperado un poco. Apuntó la lanza de oro negro agudamente hacia el cielo. En los ojos ligeramente disgustados del espíritu elemental del agua bajo sus pies. Una red enorme y monstruosa se condensó en el aire. Con el movimiento de la lanza de oro negro, de repente envuelve a todo el campamento en él. Ese aliento ardiente, como si viniera del infierno, que todos los caballeros y soldados restantes sientan una desesperación absoluta en sus corazones. Xia Wen vio esta escena. No había la más mínima simpatía en los ojos. En el campo de batalla, la bondad es el pecado original y la compasión representa la muerte. Y cuando golpeó al rey, estaba demasiado cansado y no había magia en su cuerpo. Pero ahora es diferente y la belleza está en los brazos, fríos y húmedos, con la bendición de un doble beneficio de Xia Wen. Sin el apoyo de la armadura de cristal de hielo y los mejores caballeros, si no haces un gran movimiento para fingir ser una imagen del dios de la guerra y mostrársela a tu propia mujer, es realmente una lástima. Cuando la llama ardiente se condensó en el cielo se formó completamente la lanza de oro negro en la mano de Xia Wen se balanceó suavemente hacia abajo. Auge. Tiempo de frenado, esa llama ilimitada en el cielo cae ferozmente como el monte Tarzán. Convierte todo el cuartel en un infierno de fuego. Elsa, cuyos ojos estaban cubiertos, los gritos de dolor y los lamentos aún se escuchan en los oídos. Ella estaba un poco apagada en su corazón y no podía adaptarse del todo a ese sentimiento de matar. Pero después de todo, su nombre es Elsa, y ella es la reina de un país. La mente es más resuelta que la de la gente común, no sé cuántas veces más fuerte. Después de un breve periodo de aclimatación, dejó el cálido abrazo de Xia Wen. Dándose la vuelta, lenta pero firmemente, retiró la gran mano que le cubría los ojos. En los ojos algo aturdidos de Xia Wen, la superficie del cuerpo de Elsa condensó una magia de hielo y nieve incomparablemente brillante. También en el cielo, se convirtió en una espesa niebla blanca hasta el extremo. Con un movimiento de su mano, se lanzó hacia el campamento sin piedad. Uf, uf y silenciosamente, la niebla que emitía luz estelar envolvió todo el campamento. De repente. Los gritos miserables desaparecieron instantáneamente. El sonido de las llamas ardiendo también desapareció. En un instante todo el campamento quedó en absoluto silencio. Un momento después, espere hasta que la niebla se disipe. Xia Wen montó el espíritu elemental del agua, puso su brazo alrededor de Elsa y caminó lentamente hacia este campamento. Mirando la escena circundante, Xia Wen tragó silenciosamente un bocado de saliva. La escena en ese momento era tan extraña que él no creía en la ciencia. Aunque este es el mundo mágico y vi que cada edificio y cada vida en el campamento estaban congelados en esculturas de hielo. Y entre las esculturas de hielo, todavía había una llama ardiendo lentamente disolviendo lentamente la vida interior. Resulta que los dos cielos de hielo y fuego todavía pueden jugar así y es un largo descubrimiento. Capítulo 69 Mirando el suelo ya vacío, de alguna manera, siempre me siento mal por las premoniciones y se lo llevaron. Mientras pensaba, Xia Wen llevó a Elsa a la entrepierna del caballo. Se registró todo el cuartel. Al poco tiempo, estaba en medio de la hermosa tienda cubierta de hielo. Vi una escena mágica y extraña. Lo vi en el asiento principal alto, un cadáver sin cabeza congelado en el hielo, sostenía una espada larga y apuntaba hacia la distancia. En su cuerpo, las llamas todavía ardían lentamente. Pero debido a la armadura de cristal de hielo, no quedó completamente carbonizado. ¿Esto y cuál es la situación? ¿Te convertiste en un muerto viviente? Xia Wen reconoció de un vistazo que ese cadáver sin cabeza era el rey Aisha. Y a su lado había otras tres personas que también estaban congeladas, pero dentro había tres personas que estaban carbonizadas. Observa cómo todos giran alrededor del rey, al levantar la mano parecía que se estaba realizando alguna ceremonia. Los ojos fijos de Xia Wen lo miraron por un rato. Adivinando en mi corazón, es probable que la otra parte sea un rumor. Los tres hombres vestidos de negro que han estado ayudando al rey haciendo que los muertos vivientes. Mirando esta escena, de repente, Xia Wen empezó a sentirse un poco afortunada. Menos mal que no cayó en el gentil país de Elsa, sepa regresar específicamente para cortar el césped y quitar las raíces. De lo contrario, podría haberse perdido la noticia de que el rey todavía estaba vivo. Cuando Xia Wen todavía suspiraba hermosa y silenciosa tienda de campaña, de repente se oyó un sonido de aterrizaje. Xia Wen y Elsa se miraron. Había una mirada cautelosa en sus ojos. Xia Wen dio un paso adelante, protegió a Elsa detrás de ella y caminó con cuidado con ella hacia el exterior de la tienda. Acaba de salir, Xia Wen vio el espíritu del elemento agua, pisando un persona moribunda miró a Xia Wen y Elsa como si las estuviera invitando. Ah, ¿y se ha escapado algún pez de la red? Xia Wen suspiró aliviada al mismo tiempo. Mire a esa persona de cara gris bajo sus pies, que tiene más aire y menos ingesta. Me parece un poco familiar. Xia Wen estiró el pie y pateó a la persona de frente. Después de mirar con atención durante un rato de repente Xia Wen habló. ¿En realidad eres tú, Agu? Después de escuchar las palabras de Xia Wen Agu, con los ojos cerrados bajo sus pies, se movió. Inmediatamente se cubrió el estómago violentamente y tosió violentamente. Ejem, ejem. Un chorro de sangre brotó de su boca. Xia Wen no necesitaba adivinar, sabía que este producto definitivamente fue torturado por el espíritu del elemento agua. Después de una tos severa, la cara de Agu comenzó a sonrojarse un poco. Parece que está volviendo la luz. Levantó la cabeza con dificultad, abrió los ojos y miró a Xia Wen. Una voz débil salió de la boca. Y, odio el trading, pero cada vez que quiero vivir, pero, tuve que hacer este tipo de transacciones, ejem. Otra tos violenta, Agu respiró profundamente, se tragó la sangre que quería vomitar de su boca y continuó. Te contaré una y una que puede salvar el reino de Lengher. Noticias de millones de vidas. Perdonaste a mi familia y les permitiste vivir sin preocupaciones por el resto de sus vidas y te lo diré y al oír esto, los párpados de Xia Wen saltaron. No lo dudó y dijo con seriedad. Soy diferente a ti, la guerra para mí es solo terminar una pelea. Después de dejar morir a todos tus enemigos, la guerra habrá terminado y el odio no se transferirá a tus seres queridos. Al decir esto, Xia Wen agregó. Por supuesto, si quieren enviarlos a la muerte sin sus propias fuerzas, no tendré piedad. Agu cerró los ojos lentamente. Sacudiendo la cabeza ligeramente una sonrisa autocrítica apareció en la esquina de su boca. Pero en su boca dijo suavemente y débilmente. Jeje, solo estoy aquí para vivir, no importa quién tenga razón y quién no. Vulcan Xia Wen y comandante del ejército del amanecer y recuerda tu promesa y el rey después de convertirse en un muerto viviente se ha vuelto loco. Quiere convertir en muertos vivientes a todos los que beben agua del lago Erter en todo el reino de Eglon y el ritual se ha completado y la fuente del mal ha comenzado a extenderse, dijo. En menos de una semana, todos aquellos que hayan bebido agua bendita se convertirán en muertos vivientes y ojalá y puedes encontrar una manera de bloquear y la fina y tenue voz de Agu, después de decir la última frase, llegó a un final abrupto. Su aliento de vida también se está disipando rápidamente. Rumbo al último momento de la muerte. Y Xia Wen después de escuchar esta frase pero mi corazón saltó. Fuente de agua en las orillas del lago Ul hace diez años era considerada el agua bendita del reino. A excepción de la gente de la región del amanecer, que ha estado enfermando al reino durante mucho tiempo. Casi todos los ciudadanos del reino de Eglon, todos hemos bebido el agua de ese lugar. Todo el vasto reino de millones de personas, si te conviertes en un muerto viviente eso sería un verdadero desastre. A Xia Wen no le importaba en absoluto la vida o la muerte de Agu. Está saltando ahora. Contra medidas que están constantemente pensando en mi cabeza y... Pero ¿dónde está la solución? ¿De qué forma se propaga la fuente del mal? ¿Y en qué forma las personas se convertirán en muertos vivientes? No sabía cuál era el principio. Elsa desde un costado miró la expresión de Xia Wen. Willow frunció el ceño y su corazón también estaba muy ansioso. Ella no sabía qué hacer con esta situación. Escuche las palabras del hombre que murió a sus pies. Si algo realmente sucede, millones de personas se verán afectadas y aunque Elsa no ha visto realmente qué tipo de existencia son realmente los muertos vivientes pero debe ser un desastre inimaginable y Xia Wen apretó los puños. El corazón maldecía constantemente al rey como a un animal. Justo cuando no sabía cómo abordar este asunto. En su mente, de repente, se escuchó un débil sonido eténeo. Congela todo el país con hielo frío, quema la fuente del mal con llamas y la paz será restaurada en todo. Capítulo 70 Xia Wen estaba atónita. Se detuvo y, ante la mirada dubitativa de Elsa, dijo con voz profunda. ¿Quién está hablando? Y, diez segundos después, Xia Wen no esperó la voz para responder. Esa voz le resultó muy familiar a Xia Wen. Pensó un momento, respiró profundamente y de repente volvió a hablar. ¿Melia? Esta vez, la voz etérea ya no estaba en silencio. Pero una vez más le vino a la mente a Xia Wen. HMM resuelve el asunto actual, todas las dudas primero. Lo sabrás. Escucha esta amable respuesta, el ceño fruncido de Xia Wen también se relajó. Por el momento, presionó profundamente las dudas en su corazón. Volviéndose a mirar a Elsa, dijo seriamente. Pensé en una forma, para solucionar la propagación de la fuente del mal, lo primero es congelar todo el reino de Egden. ¿Puedes hacerlo, Yaisa? Ante la pregunta de Xia Wen, Elsa pensó por un momento, asintió con cierta incertidumbre y dijo suavemente. No lo he intentado, pero quizá y pueda intentarlo. Xia Wen asintió. Sabía que Elsa podía hacerlo, no había ninguna duda al respecto. Sin embargo, él instruyó según su propia experiencia. Deja ir completamente tus emociones y libera por completo la magia del hielo y la nieve en tu cuerpo. No pienses en reprimirte, Elsa, definitivamente puedes hacerlo. Escuche las palabras de Xia Wen. Elsa respiró profundamente su pecho agitado. También simboliza su nerviosismo. Elsa extendió la mano y sacó el colgante del abismo debajo de su clavícula. Sosténgalo firmemente y luego cierre los ojos lentamente. Xia Wen miró el colgante que Elsa había colgado con suavidad. La nariz se crispó. Algunos inexplicablemente envidiaron este colgante. Espera, el hielo frío que rodeaba a Elsa, emitiendo lentamente luz estelar, se condensó a su alrededor. Y están empezando a producirse cambios mágicos. Las nubes oscuras en el cielo comenzaron a oscurecer el sol. Una espesa niebla blanca comenzó a caer lentamente del cielo. Dividir gradualmente la vista de todo el cielo desde la tierra. Que los ojos de la gente ya no miren a través de la densa niebla y miren directamente al cielo. Después de que se generan estas nieblas una nieve blanca interminable cayó de la niebla blanca y aterrizó en la tierra. Al mismo tiempo, con Elsa como centro, todas las flores y árboles alrededor comenzaron a congelarse. También empezaron a producirse vientos muy fríos en esta zona. Si este viento golpea el cuerpo de las personas, sentirán un frío penetrante. Xia Wen, a un lado, envolvió silenciosamente el poder del elemento fuego a su alrededor. Entonces espera a la reina de hielo frente a ti. Libera tus habilidades por completo. Después de mucho tiempo. Elsa abrió lentamente los ojos. Esos grandes ojos azul hielo, inconscientemente, trajeron consigo un poco de verde oscuro profundo. Xia Wen se sintió profundamente atraída por esta mirada. Hasta que Xia Wen vio a Elsa cubriéndose los hombros con las manos, como si tuviera un poco de frío. Solo entonces recobró el sentido común y parpadea y dispersa los latidos de tu corazón. Entonces, Xia Wen dio un paso adelante y tomó a Elsa en sus brazos. Su cuerpo empezó a emitir una temperatura ardiente. Deja que el frío del cuerpo de Elsa desaparezca. Xia Wen no se contuvo y giró a Elsa para que lo mirara de frente. Entonces extendió la mano, apretó los párpados ante los ojos dubitativos de Elsa y dijo en su boca. Majestad, estos ojos suyos son realmente hermosos. Aunque tengas unos ojos bonitos, no tendrás un color tan bonito. Elsa puso los ojos en blanco ante el roce de Xia Wen. Sin embargo, aunque la cara está pellizcada, se siente un poco extraño. Pero el calor emitido por el cuerpo de Xia Wen simplemente hizo que Elsa se sintiera cómoda a punto de explotar. Ella incluso quería dormir bien en ese cálido abrazo. Incluso si Xia Wen lo conmovió en su sueño. Debe ser una experiencia muy hermosa. Los dos pelearon durante un rato y ninguno se olvidó de ponerse manos a la obra. Elsa se soltó a regañadientes de los brazos de Xia Wen. En realidad ella no le tiene miedo al frío. Para Elsa, que nació con magia de hielo, el hielo y la nieve son sus favoritos. Es solo que la acción de cubrirse los hombros y temblar ahora mismo después de ver a tu novia, es razonable convertirse en un movimiento subconsciente de una mujer. Aunque ya es la reina de hielo, pero sin revelar tus emociones y pensamientos. Deja que tu pareja tome la iniciativa de venir a abrazarte y sostenerte en alto. Me siento muy cómoda Elsa tomó naturalmente la mano de Xia Wen. La otra mano, pero le dio unas palmaditas en la mejilla ligeramente caliente, y dijo con voz suave y tranquila no estoy seguro de poder congelar todo el reino de Eaglen. Pero por ahora parece que es mejor resolver rápidamente la situación actual y que todo vuelva a la normalidad. Siento que este clima de nieve y hielo empeorará con el tiempo y eventualmente se convertirá en otro tipo de desastre. Diciendo eso, Elsa giró la cabeza, miró los ojos oscuros y profundos de Xia Wen y preguntó con curiosidad. ¿Qué sigue? Xia Wen reflexionó sobre la voz que acababa de oír en su corazón durante un rato y volvió al Dao con cierta incertidumbre en la boca. La fuente del pecado y si tienes que decir algo sobre un lugar y supongo que estoy hablando de las orillas del lago Hult. Pensando en esto, Xia Wen no tuvo nada que dudar. Tomando la mano de Elsa, se sentó ahorcajada sobre la espalda del espíritu del agua. Luego, casualmente, arrojó una llama y quemó el cuerpo de Abone bajo sus pies. Luego aceleró hacia el lugar donde estaba estacionada la legión del amanecer. Tengo que decir que la velocidad del espíritu del agua es realmente muy rápida. Vuela por el cielo durante menos de dos horas. Ya ha llegado a la cabeza de la legión del amanecer. Es varias veces más rápido que un caballo. Xia Wen llevó a Elsa al cuartel y le explicó todo el motivo. Está en los ojos de los padres que están preocupados por su hijo. Sosteniendo a Elsa, que tenía un rostro tranquilo pero manos ligeramente sudorosas. Oficialmente en camino a las orillas del lago Hult. Se necesitan aproximadamente siete días para llegar a la orilla del lago desde el desierto a caballo. Y con la velocidad del espíritu elemental del agua e ignorando varios obstáculos y acelerando en el cielo, se puede alcanzar en unos tres días. Y tres días después, Ylen, en el puerto de la costa norte. En ese momento, un barco con el emblema real del reino de Arendelle se había detenido. Después de que los pedales del barco tocaran la tierra en el puerto uno llevaba un número desconocido de ergopa, una niña que se envolvió en una pequeña bola. Custodiado por más de una docena de caballeros detrás de él. Pisó oficialmente la tierra del reino de Eglen. Esta bella y humilde niña se llama Ana. Por supuesto, lo que Ana no sabía era que estaba esperando. Su buena hermana Elsa ya ha llegado aquí un paso por delante. Muerde el beso de su verdadero amor en una bota de salchicha. Y hasta la humedad del interior todo se lo llevó Elsa a abajo del barco y se paró sobre el puerto de Lenger. Mirando la nieve por todos lados respirando el calor, murmuró en su boca. ¿Por qué son tan fríos los inviernos de Eglen? Wow, la visibilidad no es ni de 10 metros, ¿cómo puede esto hacerme ir a buscar a Xia Wen? Eso no está bien y en un día tan frío, incluso si encuentras a Xia Wen y le pides que me dé un beso de amor verdadero, este clima fantasmal me congelará y junten sus bocas, ¿verdad? Ey, es asqueroso. Ana pensó en la escena de estar pegada y no pudo evitar resoplar. Pero de alguna manera, todavía hay una pequeña expectativa en lo más profundo de mi corazón, ¿qué está pasando? Se siente realmente raro y... Cuando los caballeros que regresaron informaron que no había nadie alrededor, se quedaron ¿no? Elsa arrugó su pequeña nariz, montó el caballo que había traído y miró a su alrededor confundida. Luego, confiando en la intuición, después de adivinar una dirección en mi corazón simplemente galopa hacia el oeste. Por coincidencia, en esta dirección, Ana pasará por las orillas del lago Elter. Y las dos personas que ya llegaron allí, también en medio de este lago haciendo algo especial y... Cuando Xia Wen se llegó a Elsa, cuando llegas a esta extensa orilla del lago Urt habían pasado tres días y ese fue también el momento en que Ana llegó. Después de que Xia Wen vio este lago congelado por primera vez el corazón comprendió inmediatamente cuál era la fuente del mal a la que se refería aquella voz. Por encima de este lago congelado había una espesa niebla negra que estaba congelada aquí. Esta niebla negra envolvió toda la orilla del lago Urt. Si miras con atención descubrirás que hay innumerables líneas finas en la niebla negra, que se expanden hacia afuera. Pero debido a la magia de hielo de Elsa, la extraña y delgada línea que causó esta extraña línea quedó congelada en el aire antes de que pudiera extenderse mucho. Y debajo de las orillas del lago Urt, el interior del lago congelado. Está completamente ocupado por la niebla negra, y la oscuridad total es aterradora. Mira debajo del hielo no era como si hubiera agua dentro del hielo. Es una nube de demonios negros que surgen del abismo. Xiaowen tardó una semana entera solo entonces la niebla negra sobre la orilla del lago se disorbió por completo junto con las llamas. Pero dentro de la orilla del lago, él era impotente y este lago es tan grande si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela. Y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Mirando al pasado, difícilmente se puede ver el final y al final, Xiaowen y Elsa decidieron congele completamente esta área No dejes que nadie más entre aquí nunca más. Después de que Xiaowen disipó la niebla negra en el aire. Elsa levantó la magia congelada del reino Yggren. Que el país recupere su vida anterior. Lo que pasa es que el hielo de las orillas del lago Ulb no se ha levantado. Por sugerencia de Xiaowen, Elsa agitó su mano sobre todo el lago congelado. Se construyó un castillo de hielo hecho de hielo. De pie en el centro de toda la orilla del lago, suprimiendo el gas negro congelado bajo tus pies. Y en este proceso inescrupuloso, sin escrúpulos, de magia de hielo y nieve. Elsa descubrió muchas habilidades en las que nunca había pensado. Lo más simple, por ejemplo, Elsa puede usar magia de hielo y nieve para construir un vestido largo de hielo y nieve con el que se siente más satisfecha sin usar ropa. Y también puedes cambiar el largo de la falda y la cantidad de tela. Úselo con una variedad de atuendos nuevos y emocionantes. Después de que los dos construyeron completamente el castillo de hielo, Anna estará en un radio de 10 kilómetros del lago Hult. Todos están cubiertos con una niebla blanca mágica para evitar que alguien entre por error. Cuando se haya realizado este último paso, Xiaowen y Elsa yacen juntas en el castillo de hielo. Donde nadie molesta, en el ambiente adecuado, en el piso superior hay una gran cama hecha de hielo. Hablan entre sí de la ternura de ambos lados. Los dos llevan cinco años separados. En los últimos cinco años, hay tantas cosas que quiero compartir con los demás. Las alegrías y las tristezas de la vida siempre tienen que ser conocidas por las personas que te quieren. A lo largo de los años, Xiaowen también ha preguntado sobre la situación en el reino de Arendelle. Es que en el bloqueo del rey hay muy pocas noticias que obtener. Solo pudo enterarse de que el rey y su esposa habían muerto a través de algunos comerciantes que se habían extraviado en el lugar. Aparte de eso, hay muy pocas cosas que pueda saber y por ejemplo, Elsa perdió el control de su magia, lo que provocó que Anna resultara herida. Finalmente, el recuerdo se desdibuja y la existencia de Xiaowen se olvida. Solo cuando regreses y le des el beso del verdadero amor podrás recordar todo el pasado. Cuando hablamos de Anna Xiaowen se sintió un poco extraño. Por los dos, él y Elsa en este momento. Ya no hay ninguna vacilación entre nosotros. Aunque en la superficie, está contando pensamientos de ternura y separación. Pero como dos personas que no son monjes y monjas, simplemente acuéstate en la cama así bajo la premisa de que ambas partes conocen la mente del otro no debería aprovecharse esta oportunidad. Ve en este castillo de hielo construido juntos, que tengas una buena tarde. Elsa en este momento, el que se ha transformado en un largo vestido de hielo y nieve, se convirtió en solo una falda completa, y la ropa íntima en la parte superior del cuerpo ha desaparecido y... Deje un exterior suelto y calado para que una persona pueda actuar con él. Y Xiaowen también está en el intercambio de pensamientos y ternura. Experimente los cambios en el crecimiento físico de su reina Elsa en los últimos cinco años. Suspiré en mi corazón. ¿Realmente he crecido? En toda la orilla del gigantesco lago Herter la nieve sigue cayendo el viento frío soplaba en el aire y helaba los huesos. Este debería haber sido un lugar solitario y profundo de hielo y nieve. Pero siempre en el viento frío mezclado con los nítidos y bajos gemidos de algunos pájaros oropéndolas, deja que esta tierra de hielo y nieve, inexplicablemente, haya una atmósfera extra rosa. La gente inexplicablemente siente el aliento de la primavera. Y cuando Xiaowen y Elsa todavía estaban en todos los sentidos. A menos de diez kilómetros de las orillas del lago Herter había uno en un caballo. Una niña que se envolvió fuertemente, estaba mirando la niebla blanca detrás de él con confusión. Hay un gran signo de interrogación en la cabeza. Ana se recordó a sí misma por un segundo. Vi como la niebla en el cielo se dispersaba y el hielo y la nieve de la tierra se derretían. Todo también empezó a recuperarse rápidamente después de eso. Esta escena mágica la hizo sentir involuntariamente y mucho mejor. Ana iba primero en su caballo, galopando delante. Estaba a solo unas decenas de metros de sus guardias. Como girar la cabeza en el siguiente segundo, detrás de él, había una niebla blanca extra espesa, casi sustancial. Sepárenla directamente de los guardias y... Ana saltó de su caballo acercándose con cautela a la niebla blanca, intentando atravesarla con un pie. Pero tan pronto como sus pies alcanzaron el suelo, fueron bloqueados por una suave fuerza. No puedo entrar en absoluto. Incluso Ana gritó fuerte no hubo respuesta desde el exterior. Ana se sentó afuera de la niebla blanca por un rato. Poniéndose de pie, miró a su alrededor con cierto temor. Pero al final, se mordió el labio y se levantó con fuerza. Súbete a tu caballo y camina con cautela hacia las profundidades del Lago Herter. Por el camino, Ana fue testigo de muchas cosas. Al mirar a los civiles que quedaron sin hogar y separados después de la guerra, su corazón se conmovió profundamente. Ana también entendió finalmente que la carta en la sala administrativa de su hermana Elsa y su agradecimiento a la paz en la faz de Arendelle no es un cumplido, pero un suspiro sincero y... Ana preguntó a lo largo del camino y finalmente dio una vuelta en círculos y encontró un equipo de la Legión del Amanecer que se estaba acercando a las piezas y restableciendo el orden. Curiosamente, el líder de este equipo no es otro que Carol. Después de enterarse de que Ana era la princesa con la que Xia Wen quería volver a casarse, Carol no dudó en informarle a Ana dónde estaba ahora Xia Wen. Así que Ana no tomó muchos desvíos. Dirigido por un caballero de la Legión del Alba dirígete rápidamente hacia las orillas del lago Hult. Capítulo 71 Es solo que lo que Ana no sabe es que la razón por la que Carol estaba tan feliz y le contó el paradero de Xia Wen fue extremadamente profunda. Esta malicia se acumuló cuando Xia Wen lo golpeó violentamente en los últimos años, cuando vio a Charbin tomando a la reina de Arendelle, como prometida, de la mano para ir a su encuentro. Carol estaba pensando, si esta escena es conocida por la otra princesita favorita de Xia Wen, algún tipo de escena que sucede debe ser bastante emocionante. Si él mismo le dijera a Ana, diciendo que Xia Wen tenía una mala relación con la reina, entonces los golpes que ha recibido a lo largo de los años se pueden condonar, e incluso el daño que le han causado se multiplica. Esta era originalmente una escena de fantasía, pero él no esperaba que los cielos realmente le dieran una sorpresa tan grande. Ha sido golpeado durante varios años, si no lo reportas en este momento, ¿cuándo lo esperarás? Carol no dudó en filtrarle el paradero de Xia Wen a Ana. Después de enterarse de que Ana no sabía que la reina también vendría, Carol cerró la bota definitivamente y no reveló la existencia de Elsa. Sus siniestras intenciones son conocidas por los transeúntes. Incluso dejó que un caballero lo guiara, pensativo. Tenía miedo de que Ana no encontrara plaza. De todos modos, hace unos días, ya habían recibido una carta de Xia Wen. Digamos que las cosas se han solucionado básicamente y que no habrá problemas. Aunque es una lástima no ver la escena de Xia Wen siendo apuñalada, pero el corazón de Carol está extremadamente feliz, la sonrisa en su rostro no se ha roto hasta ahora. Y del otro lado, Ana ha caminado lentamente sobre el hielo y la nieve. Cuando pisó la orilla del lago Once, los cascos del caballo pisaron poco a poco la nieve blanca bajo sus pies, cuando llegas a las orillas del lago Orchín un final a la vista, los ojos de Ana se abrieron inmediatamente. Al final de su visión, apenas se puede ver un castillo de hielo en medio del lago. Todo el cuerpo de este castillo está hecho de hielo frío, como un dragón de hielo, se cierne sobre la superficie del lago. Con el viento frío, el hielo y la nieve, todo es tan abrupto y espectacular. Ana saltó de su caballo, caminó hasta el borde del lago, lo pisó, después de descubrir que el agua del lago se había congelado completamente, solo con dudas cada vez más profundas volvió a subirse a su caballo. Esta duda ya no es el shock de ver el castillo de hielo por primera vez, pero bajo este hielo, lo que vio no fue el lago, sino la horrible y aterradora niebla negra. Por la aparición de esa pared de niebla blanca, Ana sintió que ese lugar era extraño en todas partes. Pero también pensó que la persona que no debía olvidar estaba allí mismo, no pude evitar que surgiera un coraje infinito en mi corazón. Los ojos de Ana, mirando el castillo de hielo en medio del lago, supuse en mi corazón que Xia Wen podría estar dentro. Después de determinar que el lago es transitable, Ana ya no dudó, montado a caballo, caminó con cuidado y lentitud hacia el centro del lago. Después de mucho tiempo, Ana montó a caballo, de pie a menos de cinco metros del castillo de hielo, se detuvo y caminó hacia adelante. El motivo de su estancia es que Ana ha vuelto a encontrar un lugar extraño. En el viento frío y amargo, Ana siempre escuchaba de vez en cuando unas cuantas voces bajas en sus oídos, tan nítido como el canto de una curruca, está en constante cambio, como si contuviera el sonido de una emoción infinita. Ana tragó un bocado de saliva, saqué lentamente el colgante escondido en el cofre, manos fuertemente entrelazadas, hasta que sentí el calor que venía del colgante, su corazón se fue calmando poco a poco. Ana respiró profundamente. Él murmuró. «¡Xia Wen está adentro! ¡Xia Wen está adentro! ¡No tengas miedo! ¡Hermana Elsa, bendición mágica! Los demonios y monstruos se van rápidamente. No dejes que me encuentre con algo terrible» y Ana terminó de animarse, respiró profundamente, levantó el ánimo y caminó lentamente hacia el castillo de hielo. Acabo de entrar en el castillo, en los oídos de Ana se escuchó de nuevo un susurro entrecortado. No pudo evitar sentir un salto en su corazón. El silbido se retractó por la puerta. Por un momento, Ana volvió a levantar la tripa y miró hacia adentro. Después de ver que no hay nada extraño dentro, solo entonces se armó de valor y entró con firmeza por la puerta del castillo. Los bajos gemidos en sus oídos todavía resonaban intermitentemente. Pero a Ana no le importó tanto, levantó la voz y estuvo en el castillo de hielo. Chris gritó. ¿Alguien? ¿Hay alguien ahí? ¡Xia Wen, Xia Wen, ¿estás ahí? Yo, yo, soy Ana, voy por ti. La niña gritó y se encogió, buscando en el pasillo. Ella sintió que solo gritando podría darse coraje y no tener miedo. Bastante seguro, el grito de Ana no tardó mucho en llegar. El sonido intermitente desapareció sin dejar rastro. Como si nunca hubiera existido, todo es solo su alucinación y este castillo de hielo es muy grande. ¿Quieres encontrarlo en el primer piso? Es difícil prescindir de unos minutos. Y eso es lo que son estas actas. En el lecho de hielo del piso superior del castillo de hielo, con la repentina voz de Ana. Xia Wen y Elsa, que están haciendo cosas malas, son una por una. Antes de que Xia Wen pudiera reaccionar, Elsa apartó la mano de Xia Wen. El pof se teletransportó a una distancia de unos metros de él, la magia del hielo se transformó rápidamente en ropa en su cuerpo, adherido a todo el cuerpo de la flor blanca, cubierto firmemente. Es a este momento, lean novelas violentas en Failu Novel Network. Xia Wen Kai reaccionó de repente. ¿Qué tipo de situación es esta? Quería llorar y sacudió el agua del mar en su mano, reprime con fuerza tus impulsos y cálmate, unos ladrones le susurraron a Elsa con el corazón débil. ¿No es y por qué mi familia es Ana? ¿Por qué no me lo dijiste? Ana miró la mano de Xia Wen y con fuerza devolvió su cuerpo, que todavía estaba un poco convulso, a la normalidad. Tratando de calmar su voz temblorosa, susurró. ¿Cómo sé por qué vino Ana? Obviamente no le dije en absoluto que vendría al reino de Eaglen y escucha las palabras de Elsa, Xia Wen vino a morderse el dedo y pensó. Pero tan pronto como la mano se llevó a la boca, la punta de la nariz olió, lo dejó en silencio y luego dijo. Eso no es cierto. ¿No dijiste que la memoria de Ana estaba borrosa? Lógicamente no debería recordarme, ¿por qué dijo mi nombre? Elsa se golpeó la cara con magia de hielo, deje que el rojo anormal en las mejillas regrese rápidamente a su forma original. Después de terminar esto, se puso de pie, le dirigió a Xia Wen una mirada coqueta y le instó. No preguntes tanto por qué, la pregunta ahora es qué debemos hacer cuando lleguemos allí. No podemos seguir así y después del pánico inicial, Xia Wen al contrario, sentí que no era gran cosa, e incluso había cierta alegría y felicidad en mi corazón. Se levantó, se acomodó la ropa, se cubrió las marcas rojas del cuerpo y dijo con asombro. ¿Qué es esto? Ana vino a visitarme, no podría estar más feliz. Ejem, bajaré y la recogeré, espera, no tengas miedo diciendo eso, Xia Wen dio un paso adelante y se preparó para irse. Esta acción hizo que Elsa entrara en pánico instantáneamente. Los ojos ya no pueden mantener una compostura tan fuerte, ella dio un paso adelante y agarró el brazo de Xia Wen. Acusando impotentemente su boca y su cuello, así como todo el cuerpo, frunciendo el ceño y preguntando en voz baja. Es bueno decir que no se filtró, ¿cómo le explicas esto de la boca y el cuello a Ana? Xia Wen agitó su mano con indiferencia. Luego pellizcó el noble rostro de Elsa, le quité la mano con suavidad y salí caminando lentamente por la puerta. La voz flotó en el aire y llegó a los oídos de Elsa. ¿Qué puedes decir? Si Ana pregunta, dirá que fue mordida por un cerdo. De todos modos, se ve bastante similar al ver a Xia Wen alejarse apresuradamente, Elsa se cubrió la cara y quiso llorar sin lágrimas. Por un momento, no supe qué decir. Él mismo llegó silenciosamente al reino de Eglen, pensé que era perfecto, Ana seguramente esperará a que regrese. Pero ella realmente no esperaba que los pensamientos de su hermana fueran los mismos que los de ella, y también vino en silencio. Es realmente mi propia hermana, mis pensamientos están realmente sincronizados. Pero decir lo nervioso que estaba, de hecho, después de que Elsa se calmó, no existe tal pánico de ser atrapado en la cama. Es solo que la atmósfera en este momento es demasiado hermosa, además Xia Wen está agitando el agua del mar. Provocó que la cabeza de Elsa estuviera aturdida por un rato, después de escuchar la voz de Ana, si no tienes cuidado, te asustarás hasta el cielo. Es precisamente por eso que Elsa tiene un sentimiento de culpa, déjala entrar en pánico convulsiva involuntariamente. Pero ahora que lo pienso, no parece gran cosa. En el pasado, cuando sus padres aún vivían, Elsa podría encargarse de la identidad de él y de Ana. Pero ahora que es emperador, Xia Wen está en este país y lo más probable es que se convierta en emperador en el futuro. En ese caso, ¿quién se atreve a decir algo más? Es un gran logro dejar que Ana venga y sea la reina de este país, deja que Xia Wen vaya con ella para convertirse en el esposo real de Arendelle. Con su relación con Ana, si no pueden compartir la felicidad juntas, entonces ¿qué clase de hermanas son? En cuanto a más adelante y respecto a la cuestión de quién es grande y quién es pequeña entre ella y Ana, no hay necesidad de pensar en absoluto, de todos modos, Ana ya es una hermana y cuanto más pensaba Elsa en ello, más sentido tenía y más segura estaba de ello. Al final, las cosas malas que ella y Xia Wen hicieron hace un momento fueron automáticamente ignoradas. Elsa simplemente se sintió un poco culpable, no sólo a su propia hermana, también en la cara de Xia Wen. Al fin y al cabo, yo simplemente estaba feliz. Pero Xia Wen la ayudó a ser feliz y a trabajar duro durante tanto tiempo. Y antes de que su propia felicidad pudiera comenzar, llegó Ana. Entonces si los juegos previos acaban de terminar y Xia Wen no ha tenido tiempo de sacarse la sangre, realmente hay algunas culpas y arrepentimientos y ahí el momento no es el adecuado, pero yo y la mañana y la tarde son todas vuestras y Elsa habló consigo misma. Aunque no se la puede culpar por esto, todavía hay algo insatisfecho en el corazón de Elsa. La mano es la mano después de todo, y la boca es la boca después de todo, y no importa cómo sea, no puede reemplazar esa cosa. Elsa yacía tranquilamente en la cama fría, saboreando cuidadosamente y contrastando en su corazón, su propia mano y la mano de Xia Wen, no puedo evitar pensar en mi corazón, es todo la misma acción y frecuencia, ¿por qué la brecha es tan grande? Y en la irritabilidad de nuestra majestad Elsa, Xia Wen ya estaba bajando las escaleras, bajé las escaleras lentamente. Capítulo 72 Este castillo de hielo tiene tres pisos, Elsa y Xia Wen estaban en la habitación con ventana en el tercer piso, juntos, en la cama de hielo, hablamos libremente sobre la vida y los ideales. Cuando Xia Wen salió por la puerta y bajó las escaleras, Anna ya había buscado en todo el primer piso del castillo. Ella hizo pucheros, un poco decepcionada y subió las escaleras. Cuando esté listo para continuar explorando hacia el segundo piso, pero de repente sentí que la línea de visión frente a mí estaba bloqueada, con duda, Anna levantó ligeramente la cabeza. Solo con el hombre que bajó las escaleras, nos miramos en silencio el uno al otro. En un instante el aire empezó a solidificarse. Mirándosela una a la otra, Xia Wen y Anna estaban igualmente atónitas en el lugar. Mirando atónito a la persona que tenía delante. Anna miró los ojos negros de cabello negro frente a ella, con una sonrisa brillante en su rostro, un hombre con las comisuras de la boca rojas e hinchadas y marcas carmesí en el cuello. Su primera reacción, simplemente dítelo con fuerza delante de tu corazón, el hombre frente a ella, que era extremadamente familiar y extraño, es el niño que tiene su corazón en mente. La apariencia de Xia Wen es solo el primer vistazo, tal como el príncipe azul que Anna tenía en mente, en ese instante se produjo la coincidencia perfecta. El pequeño corazón de Anna latía con fuerza, ella sintió que incluso si no conocía a Xia Wen en absoluto, también estaremos en el momento de vernos, amor a primera vista, profundamente enamorados el uno del otro y y Charven, que miró a Anna, en mi corazón estaba pensando. La princesita que parecía salida de un cuento de hadas y era linda y no como las palabras, ahora ella tiene la hermosa apariencia de una jovencita y los ojos de Anna todavía conservan la inocencia de hace muchos años, y el temperamento vivaz y flexible que viene con el cuerpo todavía no ha cambiado, por el contrario, a medida que uno envejece, se vuelve más memorable. Aunque ahora está envuelta como una pelota, pero una pelota con una cara bonita también es muy linda, de acuerdo. En este momento, un adolescente con labios rojos e hinchados y marcas rojas en el cuello, con una chica que viste incontables prendas y estará envuelta en una bola de grasa, ahora, cinco años después, en una ocasión un tanto incómoda, se conocieron oficialmente. Los dos se miraron, no sé cuánto tiempo pasó, incluso Elsa, que estaba en el tercer piso, ya había salido de la habitación. Apoyado en la barandilla del tejado, con una leve sonrisa en la comisura de la boca, observando en silencio a los dos, en el silencioso castillo de hielo, al final, el silencio se rompió. Anna con un escalofrío de temblor, desesperado por saber la respuesta, se cubrió el colgante en el pecho y murmuró, ¿Eres tú y mi Charvin Tilde? En el momento en que Anna habló, parecía haber un sonido de cric en el aire, rompa silenciosamente esta atmósfera de silencio. La voz suave y pegajosa de Xia Wen salió de los oídos de Anna. La sonrisa en la comisura de su boca no pudo evitar volverse un poco más brillante. Susurró en su corazón, Sí y soy tú Charvin. Bajó las escaleras con una sonrisa en los labios. La forma en que la boca algo roja hinchada se reía en realidad parecía un poco tonta. Es sólo que en los propios ojos filtrados de Anna, ese era el príncipe que le pertenecía, sonriéndole amorosamente. Xia Wen se acercó a la chica y observó atentamente la apariencia actual de la otra parte. No pude evitar extender la mano y tocar a Anna, su largo cabello castaño y sedoso. Una decisión se tomó silenciosamente en mi corazón. Lo vi arrodillado sobre una rodilla frente a su propia princesa, toma suavemente su mano y bésala. Entonces, Xia Wen tomó la mano de Anna en la suya y dijo suavemente. Hola, mi princesa amnésica, presentada oficialmente, mi nombre es Xia Wen, de una ciudad fronteriza en el reino de Arendelle, pero el futuro debería ser el príncipe fundador del reino de Eglon. En este mundo, tengo dos personas favoritas, una llamada Anna, que ahora es la única princesa de Arendelle, y otra llamada Elsa, que es su majestad la reina de Arendelle. Cinco años después, hoy y sigues siendo la misma de antes, no hay ningún cambio, y todavía amo profundamente a mi princesa y entonces y como futuro príncipe del reino de Eglon, me gustaría proponerte formalmente matrimonio. Mi princesa Anna, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo y quieres casarte conmigo y le gustaría ir? En la mente de Anna, repitiendo constantemente la última frase de Xia Wen, la sonrisa en la comisura de su boca hace que parezca casi estúpido y pero cuando Anna pensó en ello, sus grandes ojos azules se llenaron poco a poco de lágrimas de cristal, que nublaron su visión. Esta lágrima, no una lágrima de dolor, es una bendición y desde el alto edificio, Elsa se inclinó hacia atrás en la escalera mecánica, mordiéndose el labio y miró hacia abajo con cierta complejidad en su corazón. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Sailor Fiction Network. Esta escena, la propia Elsa, también fantaseará con ella innumerables veces en mitad de la noche cuando la gente la consuela. Simplemente no esperaba que una escena así apareciera por primera vez en su hermana Anna. Elsa sintió un poco de amargura en el corazón. Aunque por esta escena ella sinceramente bendijo y alegró a Anna, es solo que la naturaleza humana siempre se siente un poco sola porque no es la primera. Cuando la mente de Elsa es complicada, Anna en el pasillo ya lloraba de felicidad, sollozando, dijo intermitentemente. Entonces tú, me vas a besar y si pudiera, recordar tus y todos los recuerdos y eso demuestra que eres mi verdadero amor. Estoy dispuesto a casarme contigo y haz lo que tú y esposa. Al oír esto, Xia Wen se puso de pie. Tenía la boca muy seca y las pocas humedades que acababa de absorber Elsa habían desaparecido. Entonces Charven decidió volver con Anna. Se inclinó hacia delante suavemente y abrazó a Anna. Sin dudarlo un segundo, solo suavemente a los suaves labios de la niña, impreso en I. Después de mucho tiempo, cuando el principio del arco iris resurgió, separado por las bocas de las dos personas, el tiempo empezó a fluir nuevamente. Xia Wen apretó la boca, saboreando el sabor de Anna en su corazón. Lo que es muy peculiar es que los sentimientos que estas dos hermanas le transmiten a Xia Wen son completamente diferentes. Ya sea la acción o el sabor, hay un mundo de diferencia. Aunque no es posible comparar quién es mejor, al igual que las fresas agridulces y la sandía helada, a Xia Wen le gustan todas, no hay diferencia entre lo bueno y lo malo. Y Xia Wen ya no tiene la boca seca ahora. Por supuesto, una persona bebe toda el agua, entonces la otra persona inevitablemente no tendrá agua para beber. Cuando Anna cerró los ojos secamente, innumerables fragmentos de memoria se mantuvieron nítidos en su mente. Todos los recuerdos sobre Xia Wen se abrieron por completo después del final de este verdadero beso de amor, llenando toda su memoria. Anna recordó su primer encuentro con Charbin, era una tarde soleada. La primera vez que vio al niño, corrió a dormir bajo las sábanas de la casa. Finalmente, cuando los dos se despertaron, el niño tenía una sonrisa brillante en su rostro. Él le dice a Anna que su nombre es Xia Wen y espera que los dos se hagan amigos. Cuando la pequeña Anna lo dijo como algo natural, tener una amiga de su hermana es suficiente, después de esta frase. El vínculo indisoluble entre ambos comenzó. Todas las imágenes de recuerdos del futuro aparecieron claramente en su memoria. Desde el primer conocimiento hasta convertirse en amigos, y luego se convirtió en gusto y dependencia. Esas imágenes que aparecen en los sueños de vez en cuando, ya no es ilusorio, sino que siempre ha estado impreso en los recuerdos del pasado, pero está cubierto de polvo brumoso. Lily A, cuando la memoria se restableció, cuando Anna abrió los ojos nuevamente, en el fondo, la confusión y la extrañeza de la persona que tenía delante, finalmente se dispersó silenciosamente y los ojos cariñosos estaban más húmedos. Parpadeando nuevamente hacia el chico que tenía frente a él, años de amargura y dolor no pudieron evitar convertirse en lágrimas silenciosas en este momento feliz. Sin embargo, esta escena no duró mucho, cuando Anna recupera la memoria, el aura del príncipe Xiaowen desapareció y trajo consigo lo real, cuando el corazón se calma lentamente. Sus ojos, involuntariamente, miraron la boca roja hinchada de Xiaowen y las marcas rojas en el costado de su cuello. Pensando en la sequedad en la bota de Xiaowen hace un momento, una escena donde también la necesitan para reponer agua y en la mente de Anna, como si algo viniera a mi mente y ataque. Sus ojos comenzaron a abrirse, una mirada de incredulidad. Pero entonces, Anna abrió sus labios rojos como la sangre, el dragón malvado rugió y se arrojó a los brazos de Xiaowen. Quítale la ropa de los hombros. ¡Wosh! Un sonido, muerde con saña. Capítulo 73 Quebrar Esta escena hizo que Elsa, que estaba espiando arriba, se cubriera la cara sin rostro. Realmente es digna de ser hermana, incluso la posición de mordida es la misma. Esa fuerte sensación de inmediatez la hizo sentir una punzada de vergüenza en el corazón, pero no pudo evitar querer echar un vistazo. Elsa estiró un dedo y miró hacia abajo con angustia. Ella siempre sintió que la apariencia de Anna se veía tan tonta y buena, es difícil soportar mirarlo directamente. Pero cuando lo pienso de nuevo, no me parece que esté mucho mejor. Y justo arriba, no pudo evitar morder, Elsa, en cambio, quiere cavar una grieta en el suelo y meterse en ella, y ya no ve a nadie. Y debajo del castillo de hielo, no te tomó mucho tiempo hacerlo. Anna se cubrió los dientes doloridos, el odio abandonó los hombros de Xiaowen. Sus ojos estaban pegados a la marca del diente en el hombro de Xiaowen. En él, a excepción de la pequeña marca de su diente, y una marca de diente que apareció hace tiempo en él, y alrededor de los hombros, las manchas rojas como huellas de labios, es aún más real, como si hubiera aparecido hace un momento. En el corazón de Anna, no pudo evitar pensar en el que apareció en el castillo de hielo, ese gemido intermitente, bajo y vacío. Ahora parece que esa sensación extraña ha desaparecido. Al contrario, había una sensación familiar en esa voz. Cuando el cerebro de la flor del amor desaparece, todo tipo de pistas convergieron en la mente de Anna, la repentina partida de Elsa y los ojos extraños de Karol y un clima extremadamente frío y castillos congelados y ese delicado susurro y la boca roja, hinchada y seca de Xiaowen y el cuerpo con eritema por todas partes y la cosa más importante es, la forma de esa marca de diente y huella de labio en su hombro. 523, compara nuevamente los labios y los dientes de Elsa. La verdad y parece haber sido revelada. Elsa, que estaba arriba, vio esta escena silenciosa de Anna, todavía estoy pensando en lo que pasará después, cuando las cosas pueden hacerla sentir inmersa, pero extremadamente avergonzada y apenada, Anna de abajo de repente miró hacia arriba. Gritó fuerte y con voz quebradiza. Elsa, Elsa, sé que debes haber venido aquí. ¿Dónde estás? ¿Arriba? Baja rápido. Interrogación de apertura exclamación de apertura interrogación de apertura interrogación de cierre exclamación de cierre arriba, Elsa estaba en shock. La mirada que todavía estaba comiendo melones ahora mismo de repente entró en pánico. Anna, este tipo, no se calienta con Xiaowen, ¿por qué la llamó de repente? Elsa miró los grandes ojos de Anna, giró rápidamente la cabeza, pedaleó y se retiró a la esquina. Tranquila y Anna me acaba de llamar, nada y Elsa seguía consolándose en su corazón, inmediatamente, ajustó su expresión facial adecuadamente para revelar una sonrisa ligera y suave. Regresó a la barandilla del tejado, saludó a Anna y dijo con una sonrisa. Ejem. Hola, qué coincidencia, Anna, que tú también estés aquí. Espera un momento, bajo ahora mismo. Diciendo eso, él sabió a Anna mirarla fijamente. Sus ojos tranquilos parpadearon levemente y se apartó de su línea de visión, aparentemente caminando con calma por las escaleras de hielo y nieve. Es solo que esta velocidad es cada vez más lenta y Anna abajo frunció los labios y miró a la hermana que hizo la voz que realmente estaba en ello. Otra mirada al cuerpo arruinado de Xia Wen, no pude evitar sentirme un poco agraviado en mi corazón. Tras recuperar la memoria, aún recuerda los anzuelos que todos juntaban cuando eran niños. Di que si en el futuro, no importa lo que hagas con Xia Wen, ambas hermanas estarán juntas y... Pero ahora y su Xia Wen parece haber sido arruinada por Elsa un paso adelante, mirando la apariencia de cicatriz en su hombro, resonando en mis oídos, Aisa está dispersa en el hielo y la nieve, un gemido bajo de dolor y placeriana solo sintió que estas dos personas se aprovecharon de su amnesia, ya traicionó la amistad revolucionaria con ella. Elsa estaba molesta en su corazón, pero olvidó por completo que también llevaba a Elsa y llegó silenciosamente al reino de Ellenher. ¿No es el propósito de convertir a Xia Wen en lo que ella ve? Ambas hermanas tienen pensamientos extraños, ignoré a Xia Wen por el momento. Cuando Elsa pisó lentamente sus altos tacones de hielo y nieve, sostuvo su larga falda azul hielo y bajó las escaleras, con una mirada inexplicable chocó con su hermana. Xia Wen quedó atrapado en el medio, sintiendo una corriente eléctrica antes y después, pasando por su cuerpo, lo que le provocó una ligera sensación de entumecimiento en el cuero cabelludo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Elsa y Anna han estado juntas durante tantos años, ya puedes comunicar cierta información a través de los ojos de la otra parte. Anna miró fijamente a Elsa durante un rato. Luego volvió a mirar su boca roja, su mirada se movió hacia el hombro de Xia Wen y luego miró a Elsa. Pero esta vez, la parte que vi fue la misteriosa zona debajo de su ombligo. Luego giró la cabeza y miró la misma parte de Xia Wen. El significado contenido en sus ojos ya es evidente. Elsa miró los ojos inquisitivos de su hermana, los alumnos se giraron, primero asintieron y luego miraron hacia cierto lugar en Xia Wen y sacudieron la cabeza con decisión. Cuando Elsa terminó de expresar su significado, pero vi la mirada sospechosa de Anna, quería explicar algo, pero pensando en mí por un momento, fui al cielo, es un poco vergonzoso no poder abrir la boca. En este momento, se refleja el papel del hombre de herramientas Xia Wen, aunque no he visto a dos chicas durante muchos años, pero el hábito desde la infancia hasta la edad adulta, hay que entenderlo, Xia Wen realmente lo entiende. Dio un paso adelante y le dio un beso sin contemplaciones a Anna en los labios. Luego la rodeó con el brazo y se acercó a Elsa. Su actitud se expresó de la misma manera al besar. Cuando las dos hermanas se sintieron un poco avergonzadas, se taparon los labios, Xia Wen caí dijo triunfante. Ejem, el cielo está perfecto, la atmósfera es perfecta, el tiempo es todavía muy temprano, es mejor para nosotros estar juntos y no. No. Antes de que las palabras de Xia Wen terminaran, las voces de la reina y la princesa sonaron de repente. Interrumpió sus siguientes palabras. Lee novelas violentas, simplemente ve a Failu Fiction Network. Hoy. Mirando las expresiones de las dos hermanas, Xia Wen sabía que sus ilusiones no funcionarían por el momento. Sin embargo, Xia Wen no se desanimó y después de un breve silencio en la atmósfera, él sonrió y continuó. ¿Por qué no charlamos un rato sobre qué cosas interesantes han sucedido a nuestro alrededor a lo largo de los años? Al escuchar las palabras de Xia Wen, Anna exhaló un suspiro de alivio en su corazón. Ella también pensó que este tipo diría algo lobo pero si tenéis una buena charla, eso es precisamente lo que Anna está dispuesta a ver. Ella quiere compartir su felicidad con Xia Wen, y también quiere que Xia Wen comparta su experiencia a lo largo de los años con ella. Meramente y... Elsa, que estaba abrazada por la mano izquierda de Xia Wen, se veía un poco extraña. Está bien hablar de ello, tengo miedo de charlar, se lo comió el lobo feroz. Por supuesto, Elsa nunca diría ese tipo de palabras. Después de todo, ella es la representante modelo según las palabras de Xia Wen. Charlando y siendo comido y si ella dijera eso, ¿no la golpearía realmente Elsa y la obligaría a meterse en el lecho de hielo y nieve? Así que al final, Xia Wen forzó una sonrisa, tiró de Elsa con su mano izquierda, sostuvo a Anna con su mano derecha y caminaron juntos hacia el techo. Regresé al piso superior y entré en la habitación de la ventana. Acostado sobre un gran lecho de hielo y nieve que aún tiene una pequeña mancha de agua y tarde en la noche, el bajo gemido del extraño pájaro Oropéndola, en la nieve y el hielo de las orillas del solitario lago Ul, se escuchó de manera intermitente durante media noche. Es solo que esta vez hay un pájaro Oropéndola más, el sonido se hace más brillante y conmovedor. Eufemismo. A la mañana siguiente, Xia Wen estiró su cintura y abrió los ojos desde la gran cama de hielo. Mirando a la derecha que yacía en sus brazos, con una dulce sonrisa en su rostro, Anna como un pequeño gato perezoso, una sonrisa brillante apareció en la esquina de su boca. Vuelve a girar la cabeza, mirando a Tranquil dormido, con las manos en el abdomen, Elsa, que también tiene una suave sonrisa en su rostro, hubo un estallido de satisfacción en mi corazón. Aunque ayer por la tarde, Xia Wen no tuvo éxito en el verdadero sentido, pero en algún momento, cuando Anna vio las cicatrices rojas por todo el cuerpo de Xia Wen, la energía en mi corazón que no admitía la derrota estalló, pon tu propia cara y la timidez de tu corazón, directamente arrojado desde la nube 9. Tirando de Elsa, que estaba extremadamente avergonzada y apenada a un lado, tuve que probarlo con ella. Así que esta noche de Xia Wen, justo cuando sus hermanas se unen, sus dos cielos de hielo y fuego que rompen el oro, pasamos una estancia cómoda. Pensando en la noche de ayer, Xia Wen extendió su mano y la limpió en los labios de las dos chicas. Luego, con un movimiento de su gran mano, retiró la capa de llama cálida que cubría el frío lecho de hielo. Inmediatamente, una corriente de calor se condensó y acarició el cuerpo de Anna. Esto le permite sentirse cálida sin que le moleste el frío. Diez minutos tarde, Xia Wen movió con cuidado a las dos chicas que dormían a su lado. Se levantó, se cubrió la cintura algo dolorida y se acercó a la ventana. Miró por la ventana la nieve blanca y el viento frío. Un ligero suspiro en su corazón. Justo ayer por la noche, cuando los tres estaban locos al extremo y listos para dormir, en su cabeza, llegó la voz despiadada del sistema. Capítulo 74, Frozen 1, La trama mundial ha finalizado, la participación en la trama es del 60% y las coordenadas del canal mundial se han registrado en el sistema. El progreso total de la historia mundial ha superado la mitad y tu participación es del 40%. Al ingresar a la historia mundial, Frozen 2, La participación total supera el 70% y el canal bidireccional mundial se abrirá y será controlado por usted. Tiempo de estreno de Frozen 2, 3 meses, basado en el mundo real, puede optar por devolverlo de inmediato o diferirlo, nota. El plazo máximo de devolución no puede superar un año. Recordatorio del sistema. Debido a algún cambio en su cuerpo, el sistema se actualizará en tiempo real y, cuando regrese, podrá experimentar las funciones convenientes del nuevo sistema. Este es el diálogo sistemático que apareció en la mente de Xia Wen ayer por la noche. Sin dudarlo, eligió directamente posponer su regreso. Después de que Xia Wen recuperó su memoria, ya sabía que este día llegaría. Simplemente no esperaba que llegara tan de repente. Afortunadamente, puedes esperar un año antes de regresar. Y en la memoria del sistema de la transmisión de Xia Wen, cuando regresó, todavía es el día en que la realidad llega. El flujo del tiempo sólo comenzará cuando la historia del mundo termine. Y en términos de cuenta regresiva del sistema, en menos de tres meses, el mundo de Frozen 2 se abrirá. Xia Wen puede regresar a este lugar nuevamente, aumentar el compromiso al 70%, entonces se abrirá el paso de doble sentido del mundo, cuando llegue el momento, puede llevar a Ana y Elsa de un lado a otro entre la realidad y el otro mundo. Disfrutemos juntos de la alegría de la civilización científica y tecnológica moderna. Pero este asunto, todavía tienes que pensar cómo contárselo y lo más importante es que durante este periodo, y cómo tener tacto y no dejarse vencer, di que irás a otros mundos, existe la posibilidad de conocer otras mujeres hermosas. Es realmente angustiante y el corazón de Xia Wen realmente no es grande, en este mundo, él sólo pretendía ser dos hermanas, Ana y Elsa. Desde que conoció a estas dos, apenas ha prestado atención a otras mujeres. En los últimos años, por todas partes hay nobles que se imaginan su fuerza para pedir ayuda a sus familiares. Y en la guerra, Xia Wen también conoció a innumerables mujeres hermosas que fueron desplazadas. Pero él simplemente no podía verlo, mi corazón pensó en las dos coles jóvenes de la casa, que acababan de ser separadas por su mordisco. ¿Qué otra mente hay para prestarle atención a otra mujer y...? Pero y en cuanto a otros mundos, Xia Wen no está seguro de si estará en el paso del tiempo, otro corazón de amor y... Xia Wen se vio a sí mismo muy claramente desde el fondo de su corazón, él piensa que probablemente es el tipo de persona al que pertenece. El corazón de la flor puede ser verdadero, pero el amor también es real. Si quieres escoria, quieres escoria para gente clara y transparente. Por supuesto, lo más importante es que el mundo no es el mismo y puede reducir muchas preocupaciones. Después de todo, su objetivo es la princesa de Disney, y otras heroínas de anime del mundo. Hay un sistema que viaja a través de la dimensión del tiempo y el espacio, a Xia Wenzen no le importa que le guste otra chica, tienes que pensar en ti mismo para perseguirlo así, es una pena que otras chicas se enamoren de sí mismas, esta aburrida pregunta. Él es un hombre, lo decía en serio. Él no abandonará, con estos tres puntos es suficiente. Apreciar el presente y creer en un futuro mejor, ese es el deseo de Xia Wen. El viento frío que entra por la ventana es un poco fuerte, pero a un metro de tocar el cuerpo de Xia Wen, se disiparía sin dejar rastro. Después de que Xia Wen aclaró sus pensamientos, con una sonrisa nuevamente en su rostro, regresó a la cama. En ese momento, Elsa se había despertado. Abrió sus grandes ojos nublados y miró al cielo con cierta distracción. Parece que acaba de abrir los ojos y no se ha despertado del todo. Y sobre el cuerpo de Elsa, Anna no supo cuando ya la había abrazado. Apoyándose en el pecho lleno de Elsa, con saliva cristalina en la comisura de la boca, todavía dormía profundamente. Xia Wen miró esta escena con una sonrisa y su corazón estaba extremadamente cálido. Esto es lo que ha estado haciendo durante los últimos cinco años. Una escena que siempre he deseado ver. Ahora finalmente lo vuelvo a ver, y todas tienen más de 16 años, y las chicas que se están desarrollando son realmente llamativas. Xia Wen lo miró y la sonrisa en la esquina de su boca se congeló de repente. Observó atentamente lo que salía de las comisuras de la boca de Anna. Después de confirmar su conjetura, un poco avergonzado, dio un paso adelante, se acercó a Anna y la limpió suavemente otra vez. En ese momento, Elsa también se despertó de su distracción. Se tapó la boca y golpeó una trampilla. Entonces la pequeña nariz olió, y de repente sus cejas se arrugaron. Después de ver a Xia Wen acercarse a limpiar las comisuras de la boca de Anna, Elsa hizo pucheros y miró de reojo a Xia Wen. Con el movimiento del delgado brazo de Vice, de repente, dos pequeñas bolas de luz estelar envueltas en hielo frío aparecieron en el aire. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Elsa abrió su pequeña boca, gimió y comió con gracia la bola de hielo mágica. Con la fuente de agua mágica fría, después del lavado en la boca, el olor a pescado desapareció. Las cejas de Elsa finalmente se estiraron, se dio la vuelta débilmente, abrió la boquita de Elsa y también le dio una bola mágica. Solo entonces se acostó nuevamente sosteniendo a Anna, y Murran miró hacia atrás. Con esos ojos de amor confuso, miró tranquilamente a Xia Wen. Una sonrisa brillante apareció en la esquina de la boca de Xia Wen. Dio un paso adelante, se sentó en el borde de la cama, también rodeó con su brazo a Elsa y dijo suavemente. Buenos días, majestad tilde. Buenos días tilde. Mi favorito tilde. Al escuchar las traviesas palabras de Elsa, Xia Wen extendió su mano, jugó con su largo cabello sedoso y bromeó. Simplemente tienes esa pequeña pelota, dame una, cuando me despierto por la mañana, mi boca apesta. Estallido. ¡Ay! Elsa empujó a Xia Wen con la parte posterior de la cabeza y dijo enojada. ¡Ah! ¡Qué mal tipo! Pensé que Anna y yo apestaríamos. No es que ayer te atiborraste y un... No es moderación en absoluto. Además, la bola de hielo es para absorber la cosa maloliente que dejaste en nuestras bocas, y eventualmente entrará al estómago, ¿estás seguro de que quieres probarla? ¿Yo mismo y comer lo tuyo? Al escuchar las palabras de Elsa, el rostro de Xia Wen quedó atónito. Luego se rascó la cabeza y dijo un poco avergonzado. Pedir flores olvídalo, solo beberé agua de mar, jeje y va. ¡Qué dulce! ¡Ja ja ja ja! El sabor de Anna es arándano, el tuyo es sabor fresa, me gusta, ¿de acuerdo? Aisa miró a Xia Wen. Miré a Anna, que estaba dormida, aplastándose la boca y parecía querer morder algo. Una sonrisa cansada apareció en su rostro, después de un largo rato, Elsa suspiró. Apartó la mirada del cuerpo de Anna y le susurró a Xia Wen. Cuando Egren restablezca el país, te casarás primero con Anna. Ella te ha estado esperando demasiado tiempo, demasiado tiempo y aunque Anna es como una niña despreocupada, siempre nos oculta el lado más doloroso de su corazón. Ella y de hecho, he crecido durante mucho tiempo, y siempre he tenido la esperanza de que mi príncipe azul pueda aparecer frente a ella y casarse con ella y quiero cumplir su pequeña petición y... Xia Wen escuchó a Elsa leer todo sobre Anna, no hubo palabras, solo frotar su largo cabello y escuchar en silencio. Elsa, como hermana y única pariente de Anna, en muchas cosas, ella estaba al frente y llevaba a Anna con el peso. Desde pequeña, aunque Anna siempre se ha portado muy bien, también lo compartirá todo con Elsa. Pero no hay igualdad absoluta en este mundo, y muchas cosas vendrán primero. Es como tomar una esposa. ¿Con quién se casó Xia Wen primero y con quién se casó segundo? Ya sea en sus propios corazones o en los corazones de los demás, el significado de la connotación y la representación son completamente diferentes. Xia Wen también pensó en casar a los dos al mismo tiempo. Pero ese tipo de cosas no las puede decir. Porque es una falta de respeto a una mujer, a una fantasía de un buen matrimonio. Aunque con la relación entre Elsa y Anna, Xia Wen sintió que esta situación no debería ocurrir, pero el mundo es impermanente y ¿quién puede predecir el futuro? Entonces, después de escuchar las palabras de Elsa, Xia Wen finalmente se inclinó sobre su cabeza, oliendo la leve fragancia en su cabello. Asintió y dijo suavemente. Todos te escuchan y Elsa parpadeó con sus ojos ligeramente apagados. Una sonrisa reapareció en las comisuras de su boca y no dijo nada más. Ella también se reclinó en los brazos de Xia Wen y disfrutó de esta cálida escena. Y lo que ellos dos no saben es que Anna, que justo ahora todavía estaba machacando su boca, la cerró lentamente en ese momento. Las pestañas ligeramente temblorosas también parecían revelar una cierta emoción en su corazón. Diez minutos tarde, ¡ah, ya estoy despierto! Otro día lleno de vitalidad. Buenos días, tilde, tilde. Cuando Anna se dio la vuelta, extendió la mano, se frotó los ojos y gritó buenos días con voz quebrada, este ambiente cálido aporta también un toque de agilidad y juventud. Los tres jugaron un rato en el lecho de hielo. Al final, todavía guardan su ropa sucia. Limpia algunos líquidos y pelos extraños en la habitación. Solo entonces Anna fue conducida de izquierda de derecha y salió de la habitación. Capítulo 75 Varias personas decidieron, sal de aquí hoy. Anna y Xia Wen no necesitan mucha comida ahora. La magia en sus cuerpos puede considerarse como una especie de energía en sí misma, en teoría no necesitas comer ni beber para sobrevivir. Pero Anna es diferente, esta niña lleva un día con hambre. En las orillas del lago Elter, Charven no se atrevió a pescar ni a comer. Y los pequeños animales que hay aquí, en un clima extremadamente frío, nunca los había visto. Así que ahora, ya casi es hora de partir. Los tres salieron al exterior del castillo de hielo y volvieron a mirar el brillante edificio de hielo cristalino. De repente, Xia Wen habló. Elsa, creemos una vida juntos para proteger aquí. Que sea nuestro guardaespaldas, que vigile el gas negro bajo el hielo, que proteja el castillo y que evite la entrada de extraños. Diciendo eso, Xia Wen extendió su mano, condensó el poder mágico del elemento fuego en cristales brillantes y los agitó frente a los ojos de Elsa. Elsa tomó la mano de Anna y pensó detenidamente durante un rato. Finalmente, bajo la mirada extremadamente curiosa de Anna, agitó su mano ligeramente, derramando un poco de hielo frío y envolvió el cristal de llama. Cuando el hielo y el fuego se fusionaron, una niebla roja ardiente apareció de repente en el vacío 957, envolviendo los cristales de hielo y fuego en su interior. Xia Wen miró esta escena y también se sorprendió un poco. Elsa es un espíritu de hielo y nieve que puede crear vida, y Xia Wen lo tiene claro. Pero no esperaba que cuando lo vi con mis propios ojos, no pude evitar sentirme muy sorprendido. Esto es crear vida. Realmente envidio que quiera crear vida con Elsa en la cama de hielo y nieve a medida que fluían los pensamientos de varias personas, la niebla roja comenzó a disiparse gradualmente, revelando finalmente las criaturas que había en el interior. Xia Wen lo miró y vio un gigante saliendo de él. ¡Qué gigante de hielo! Y miró a la criatura y no sintió nada diferente de lo que recordaba. ¿Es y un puñado extra de pelos rojos ardientes en la parte superior de tu cabeza? ¿Se ve raro no sé cómo es el coeficiente intelectual? Elsa miró de reojo a la criatura, se giró para mirar a Ana y dijo con una sonrisa. H.M.M. Tilde Ana, dale un nombre. Xia Wen le da el significado de la existencia, yo le doy vida y tú le das el nombre a ta vida. Así que lo creamos los tres juntos. Ana inclinó la cabeza, miró atentamente a la criatura y finalmente dijo con cierta incertidumbre. ¿Eso se llama hay algodón de azúcar? Xia Wen escuchó el nombre, miró a Elsa, quien asintió y sonrió a un lado y respondió. Bueno, eso se llama malvavisco. Ana escuchó que ambos estaban de acuerdo con el nombre y sus grandes ojos brillaron. Extendió la mano y gritó al gigante de hielo que tenía frente a ella. Marshmallow, nos vamos. Tienes que proteger este lugar. Si tienes tiempo, seguro que iremos a verte. Rugido, rugido, rugido. El gigante de hielo golpeó su cuerpo, escupiendo una llama de su boca. Parece que estoy muy satisfecho con este nombre. Está bien, vámonos también Tilde Xia Wen dio un paso adelante y tomó las manos suaves y sin huesos de los dos. Después de instruir cuidadosamente al malvavisco con un coeficiente intelectual bajo, solo entonces se dio la vuelta y los llevó a ambos a pisar al espíritu del agua que había estado esperando durante mucho tiempo. Abandone este deslumbrante castillo de nieve. Rugido, rugido, rugido. El gigante de hielo miró las espaldas de todos mientras desaparecían y gritó dos veces inexplicablemente. La enorme y acilada palma se levantó y rascó la pequeña llama en la cabeza y luego este cuerpo enorme entré lentamente en el castillo de hielo se convirtió en una piscina de esculturas de hielo durmientes y guardó silenciosamente el lugar para sus amos. Xia Wen tomó a Ana y el sa y montó el espíritu del agua hasta el exterior de la niebla blanca en dirección al campamento base de la región del amanecer rápido. Ayer Xia Wen ya había informado que había gente esperando a Ana afuera. Déjalos ir primero. Y en estos pocos días de prisas de parar y arrancar Xia Wen finalmente entendió ¿Por qué hay tanta gente en el mundo real? Me encanta andar en motocicleta con chicas sosteniendo a Ana al frente y Elsa abrazándola por detrás. Con el balanceo de los cascos del espíritu del agua esto se siente y es como yacer en una gelatina suave y fragante con el temblor de la gelatina disfrute de un servicio táctil original y de primera calidad. Afortunadamente el mago del agua es completamente autónomo. De lo contrario realmente se convertirá en el escenario de un accidente automovilístico de una celebridad de internet. Siempre hay un final para los momentos hermosos a medida que el tiempo pasa lentamente en un minuto de Nueva York pasaron tres meses. Durante estos tres meses Xia Wen apenas tuvo tiempo para pasar con Elsa y Ana. Incluso en muchas cosas la reina Elsa necesita ayuda para lidiar con ello. Lee novelas violentas solo ve a Failu Fiction Network. Se puede decir que es una cara gris muy ocupada y es imposible sacarle tiempo. Aunque la guerra fue ganada pero lo que ocurrió después fue extremadamente problemático. En cuanto al tema de la construcción de una nación mientras se trate de un lugar con una población de cien mil habitantes nunca será un asunto sencillo. Al tratar con Agritino Egren ya está en tiempo pasado y ahora debería llamarse el reino de Seko Ser. Aunque Xia Wen no entendía muy bien lo que esto significaba de todos modos el anciano lo eligió a dedo que así sea. Un grupo de generales del ejército del amanecer que no tienen inteligencia política dirigido por un grupo de expertos convocado por Ana poco a poco traer todo al reino de Seko Ser todo manejado en buen estado. Reúne refugiados restaura hogares cultiva campos limpia todas las fuerzas restantes de la facción Aisha. Xia Wen está en este proceso corriendo constantemente de un lado a otro supervisar todas las instrucciones bajo su responsabilidad y proceder de manera ordenada. Yana también está bajo el liderazgo de la madre de Xia preparándose para la ceremonia de la boda cuando Xia Wen volvía de vez en cuando a verlos los dos siempre estaban misteriosos y no sabían lo que estaban haciendo. De todos modos la ceremonia de la boda decidió celebrarse en dos meses en ese momento casi era hora de que todo fuera básicamente estable en el reino de Secose. Basta con utilizar una boda nacional para dispersar el aliento de la guerra de Secose y permitir que la gente marque el comienzo de un mañana mejor? Esta moraleja es asombrosa. Si el reino de Secose puede existir siempre en los próximos cientos de registros históricos seguramente quedará registrada la escena de esta boda fundadora. Simplemente y en este gran acontecimiento de la sucesión del rey hubo un pequeño accidente y la razón es que el viejo maestro Xiaobier no quiere ser este rey como ahora solo queda un linaje solo pensé en dejar que Shaster sea el monarca fundador. Como resultado la reacción de Shast fue incluso más fuerte que la de su padre y no estaba dispuesto a ser rey. Esto es para un hombre que busca la libertad la posición del rey es la mayor tortura para él. Los dos empujaron de un lado a otro y finalmente arrojaron la olla a Xiaobier. Se propuso directamente que Xiaobier fue el monarca fundador del reino de Secose. Después de todo en el proceso de fundación del país la identidad del comandante del ejército de Xiaobier más el nombre del dios del fuego hace tiempo que convenció a todo el mundo de tomarlo por vía oral. Cuando se convirtió en rey su apoyo fue incluso mayor que el del viejo maestro Xiaobier. Pero el problema es que Xiaobier tampoco lo hace. A él no le interesa ser el rey de esta mierda. ¿No es fragante el repollo? ¿Por qué trabajar incansablemente para ser rey? Además, pronto dejará este mundo y no hay tiempo para ser ese rey. Pero la pelea llegó a su fin, al final varias personas llegaron a un acuerdo entre sí. El resultado final sigue siendo que Xiaobier será el monarca fundador. Pero fue el anciano Xiaobier quien realmente manejó las cosas. Y le pidió a Shaster tener un hijo con Lulis dentro de un año. Sea niño o niña que la otra parte hered del trono. Originalmente, el anciano quería en privado que Elsa y Anna vieran a Luz, pero fue fuertemente rechazado por Xiaobier. Sus hijos, tal vez en el futuro puedan ser reyes, pero la elección siempre está en manos del propio niño. 3, 8 El mundo es tan apasionante, pero no se puede limitar así como así. Así que, bajo la fuerte actitud de Xiaobier y así quedó resuelto. Los tres sufrieron pérdidas, pero después de todo, el anciano seguía soportando la mayor carga. Es una bendición ser viejo y sufrir y después de esta viñeta, la vida sigue siendo agitada, no fue hasta que pasó otro mes que Xiaobier regresó a la ciudad real. Al espíritu del agua, que llevaba mucho tiempo impaciente, le dieron un día libre. Mirando la parte trasera del pony corriendo rápido, Xiaobier negó con la cabeza y sonrió. No sabía cómo, inexplicablemente dejó que el espíritu del agua escuchara. En los últimos meses, si no fuera por su velocidad, muchas cosas no se habrían completado tan rápidamente. Pobre de mí. Xiaobier suspiró en tono de disculpa. Cuando todos los caballos pastan, el espíritu del agua no ha bebido un sorbo de agua durante cuatro meses. Oh sí, es agua y... Está bien. Capítulo 76 Xiaobier tarareó una canción y caminó lentamente de regreso a la ciudad real. Tan pronto como llegó a la puerta, vio a Preti Shen parada en la puerta de la ciudad, esperando a su Ana. Char vendió un paso adelante, tomó la mano de Ana y caminó con ella. Los dos pasearon juntos por las calles, observando a las animadas multitudes que iban y venían. De repente Xiaobier preguntó con cierta curiosidad. ¿Cómo va la boda? Siempre te escondes, dejándonos a Milla Elsa sin saber nada, haciendo algo en secreto y sin revelarlo a mí, a la fiesta. Ana giró la cabeza, sus ojos brillaron de forma extraña y ligera, y dijo con una sonrisa. Atilde. Eres un hombre grande y no te importa esto. Para entonces lo sabrás. Garantía y fue una boda perfecta. Xiaobier se encogió de hombros impotente y dejó de discutir el tema con Ana. Es solo que en mi corazón siento aún más curiosidad por esta boda. Los dos se detuvieron y regresaron a casa. No mucho después, Elsa también regresó aquí cansada. La cuestión de la estadidad está prácticamente resuelta, los próximos días deberán ser de espera para esa boda. Y Elsa acaba de llegar a casa y no descansó mucho, Ana abandonó a Xiaobier y corrió, tomó la mano de Elsa y dijo con una sonrisa. Elsa, también puedes acompañarme a probarme la ropa que usaré en la boda. De todos modos, después de regresar al reino de Arendelle, también tendrás que prepararte para la boda, así que es mejor que lo intentes conmigo con anticipación. Elsa, que al principio estaba un poco cansada, escuchó esto. De repente algunos corazones movieron. Ella abandonó voluntariamente su primera boda con Ana, pero ¿a qué mujer no le gustan los vestidos de novia? Así que los dos se llevaron bien. Después de besar a Xiaobier de izquierda de derecha, lo dejó. Tomados de la mano, salieron juntos de la habitación. Xiaobier sonrió al ver sus espaldas alejarse. Cálido en el corazón, ahora tiene muchas ganas de que las dos hermanas lleven vestidos de novia. Eso sería hermoso después de ocuparme de las tareas del hogar, Xiaobier estaba completamente inactiva. Una vez que llegan los días de ocio, eso va a pasar muy rápido. En un parpadeo, pasaron trece meses. Y hoy, es la primera gran boda de la fundación del reino Saikol. En ese momento, Xiaobier sostenía a Ana un poco nerviosa. Únase a ella en la alfombra roja, caminé hasta el frente, el centro del salón lleno de flores. Y al lado de Ana, Elsa también le sostenía la mano, como única pariente de Ana y dama de honor, el traje que Elsa lució hoy, a petición de Ana, también se transformó en el vestido de novia más hermoso. La música solemne y elevada resuena en la distancia, el sacerdote habló largamente en el escenario sobre el establecimiento del reino de Saikol y la gloria y los méritos de Charven en esta vida. Y los tres ya habían caminado hacia el centro del salón en ese momento, permaneció allí en silencio, esperando el final del sacerdote. Entre las flores envueltas en flores, Xiaobier miró a la nerviosa Ana, se rió entre dientes y bromeó. ¿Por qué estás nervioso? ¿Tienes miedo de que después de hoy no puedas levantarte de la cama mañana? Ana miró tranquilamente a su hermana que estaba a su lado y respondió directamente. HMPH, me temo que eres casi igual. Xiaobier giró la cabeza y miró lo que vestían. Asintió y dijo seriamente. Si usaran este vestido juntos, realmente podría serlo al escuchar las palabras de Xiaobier, Ana volvió a mirar a su hermana. Luego asintió con seguridad y no volvió a hablar. Elsa por su parte llegó al presente desde que sostenía a Ana, no se dijo ni una palabra. No es que ella sea infeliz, es que su corazón está agitado. Ella conoce a Ana muy bien. Se puede decir que la otra parte se tiró un pedo de Ada, puede adivinar lo que come para ser tan maloliente. Durante este tiempo, bajo los diversos comportamientos extraños de Ana, en su corazón, Elsa ya estaba vagamente consciente de lo que Ana quería hacer. Pero es muy difícil hablar de ello. Elsa no se atrevió a preguntar. Si ella es autoinfligida, esa vergüenza, por no mencionarlo, también hará que Ana se sienta muy avergonzada. Así que me he estado conteniendo hasta ahora. Sin embargo, en esta tortuosa espera, cuando el sacerdote terminó la declaración sobre la vida del rey fundador Xiaowen, sonríe y date la vuelta. Cuando vuelvas a hablar, pero confirmó la especulación de Elsa y vi que tomó dos coronas blancas del costado, entregado a los dos niños que subieron al escenario. En el proceso, ellos con sonrisas infantiles, tomados de la mano y caminando lentamente hacia adelante, Elsa miró las dos coronas, volteó la cabeza y miró a su hermana con una sonrisa maliciosa. Finalmente mostró una mirada que realmente lo era. Cuando los niños los empujan para que se agachen, después de traer personalmente una corona que simboliza el amor, el sacerdote también está en la caja de cristal del costado, vino con dos cintas blancas, en los ojos algo confundidos de Elsa, la cinta estaba envuelta alrededor de sus muñecas y de Xia Wen. Lo mismo le ocurre a Anna. Con las palabras el saludo de envoltura de manos se ha completado, después, Elsa olvidó por completo lo que pasó después. Todo lo que ella recuerda, cuando Xia Wen la miró, sus ojos mostraron una mirada de sorpresa y alivio. Y lo que dijo Xia Wen al final. Elsa, a partir de ahora serás mi esposa y nunca nos iremos y envejeceremos juntos y la boda terminó en este hermoso día. La elección de Anna, después de todo, sigue siendo como el anzuelo de la infancia, todo será compartido con mi hermana. No hay un orden de llegada siempre que la hermandad sea profunda. Esta noche, Xia Wen finalmente consiguió a los dos como deseaba. No hay nada que decir, es solo cuestión de dejarlo ser. Es solo que porque es la primera vez, a petición conjunta de Anna y Elsa, Xia Wen no tomó ninguna medida de protección. Si puedes acertar con un solo tiro, eso es providencia. Si no puedes, no hay nada que lamentar, de todas formas todos somos jóvenes, muchos hijos y bendiciones o algo así, de eso ya hablaremos más adelante. En los días posteriores a la boda, Xia Wen vivió una vida bastante plena. Manteniendo el estilo superficial del rey fundador, mientras vivimos en un mundo de tres personas con Anna y Elsa sin vergüenza ni irritabilidad. Unos meses más tarde, Xia Wen comenzó a esconderse en la posición del rey fundador, todo queda en manos del viejo maestro Xia Bueno, y lo mejor que pasó durante este tiempo, no hay nada mejor que el señor y la señora Shaster que finalmente están embarazados. Esto todavía significa que Xia Wen tendrá un hermano más, después de regresar y partir, este hermano menor se convirtió en otra fuente de confianza para las dos parejas. Xia Wen pensó que esto era bueno. Después de ocuparme de todas las tareas, Charven con la princesa y la reina, sube a bordo del barco de regreso a Arendelle, Elsa ya no planea casarse en Arendelle. Hay una gran boda, ella estaba completamente contenta. El hombre que se enamoró de Ana, finalmente, después de más de diez años, llegó el mejor final. Después de regresar a Arendelle, Charven estaba a menos de un mes de distancia. Durante este periodo, Xia Wen les contó a sus dos esposas sobre su inminente partida por un periodo de tiempo. Incluso dijo que podría conocer a otras mujeres, Xia Wen no lo ocultó. Tarde o temprano te darás cuenta de que es mejor vacunarse con antelación y la escoria estará clara. La reacción de Ana fue esperada por el y lo entristeció durante mucho tiempo. Ella estaba triste, no era que Xia Wen estuviera buscando otras mujeres, sino que se iba y no podía aceptarlo. Sin embargo, bajo la gentileza de Xia Wen, finalmente aceptó este hecho. Pero la reacción de Elsa fue inesperada, después de escuchar la noticia, permaneció en silencio por un rato. Luego miró a Xia Wen, su expresión parpadeó, revelando una señal peligrosa, y dijo débilmente. Llevo cinco años esperando y no está nada mal para estos meses. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Sin embargo, Xia Wen y Ana y yo ya somos tus esposas, y debes recordar que si no regresas en tres meses, romperé el día e iré contigo para ajustar cuentas. En cuanto a que vayas a otros mundos a malcriar a otros, no me importa, pero tu corazón debe tener un lugar para mí y para Ana. Si en el futuro os encontráis con alguien, pase lo que pase, no está permitido favorecer a los demás. Prométeme que cuidaré de Ana y esperaré a que regreses. En la sincera garantía de Xia Wen, Isa también aceptó este hecho. Meramente y durante el tiempo que el barco navegó de regreso a Arendelle, las dos hermanas empezaron a volverse locas. Casi consumió los diez años de almacenamiento de Xia Wen. Todo tipo de pensamientos que hicieron que Xia Wen fuera indescriptible lo hicieron miserable y feliz. Un mes y medio después, el barco real regresó a Arendelle. Charven fue primero a ver a Swine, volvía a estar con este tipo por un largo tiempo. Vale la pena mencionar que Swine no sabía dónde estaba. Encontré un alce hermoso y humano con el que pude familiarizarme. Su nombre es Momoshi, un bonito nombre. Cuando la familia de tres de Xia Wen vio esta escena, entonces tomó a Swine y a su novia, ver al valle profundo, ante el testimonio de todos los duendes, para esta pareja de alces se celebró una gran boda. Y el gran anciano del clan Goblin también examinó el cuerpo de Xia Wen después de la boda de Swine, como resultado, fue bueno que no lo revisaran, y tan pronto como lo probaron, hizo que los dientes sorprendidos del gran anciano se cayeran. En el alma de Xia Wen había un toque extra de divinidad. Además, esta divinidad es el marco más básico de su mundo. Esta divinidad tiene un nombre, llamado Espíritu de la naturaleza, que es la regla del desarrollo de las leyes naturales del mundo y el amo de todas las cosas del mundo. Aunque el gran anciano no sabía por qué Xia Wen tenía tal cosa, pero mirando a la reina Ersa, que tiene el poder del hielo y la nieve, también hay algunas especulaciones en su corazón. Después de informarle a Xia Wen sobre esto, el gran anciano goblin también le dio un regalo de bodas. Era una pequeña perla blanca que contenía la enorme magia curativa de los goblins. Mientras no mueras en el acto, cómelo y podrás curarte. Y la suposición de Xia Wen sobre lo que dijo el gran anciano era aún más inexplicable en su corazón, que era esta cosa. De todos modos, el gran anciano dijo que esto era algo beneficioso e inofensivo. Xia Wen dejó de prestar demasiada atención por el momento. Todavía tiene que acompañar a la reina y a Ana, ¿cómo puede tener tiempo para pensar en esto? Después de recibir el regalo del gran anciano del Buende, la familia de tres y el Xwain se quedaron en el cañón durante tres días antes de partir hacia casa. El tiempo está tan tranquilo como siempre, pero va disminuyendo día tras día. En este día, después de que Charven hiciera dobles mixtos en la noche de Elsa con Ana, por fin llega el momento de partir. Queda un minuto en el tiempo de recordatorio del sistema. Y al lado de Xia Wen, detrás de un pasaje que emitía una luz muy oscura. Y se levantó débilmente de la cama. Ponte ropa y cubre todo tipo de huellas en tu cuerpo, solo entonces giró la cabeza con una sonrisa irónica. Mirando a las dos doncellas silenciosas en la cama, no, debería llamarse mujer. Xia Wen miró los débiles ojos de Elsa. Y los ojos lastimosos de Ana, dijo impotente. Soy un visitante de otro mundo, por lo que no debería haber estado aquí. Pero ahora no solo estoy yo aquí, sino que también vosotros dos estáis aquí. Después de tantos años de convivencia, nunca lo olvidaré y confía en mí y espera a que regrese. Después de hablar, Xia Wen echó una última mirada profunda a su reina y princesa. Luego se dio la vuelta y entró en el pasillo. El tiempo parece haberse detenido en este momento, hasta que el pasaje oscuro desaparezca por completo, Ana se giró para mirar a Elsa y suspiró. Luego preguntó suavemente. Elsa, ¿de verdad es bueno que hagamos esto sin Xia Wen? Si realmente sucede, Xia Wen se sentirá infeliz cuando regrese. Las pestañas de I-050 ya temblaron levemente, extendió la esbelta mano de Jade de Vice, tocó su estómago y dijo débilmente. Ana, tengo una corazonada, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que muchos de nuestros enemigos aparezcan cerca de este tipo. En caso de que se pierda en la marea de flores, nosotros y al menos hay un maravilloso consuelo. Ana también extendió su manita, se acarició el vientre y murmuró. Estoy demasiado lleno por la noche y siento que mi estómago se abulta, así que espero que mi deseo se haga realidad. Diciendo esto, Ana se levantó con las piernas juntas, una sonrisa melancólica apareció en su rostro y dijo impotente. Ah, hace tanto calor que está pegajoso por todas partes, Elsa, vamos a ducharnos juntas. Aisa miró el estómago de Ana, sacudió la cabeza y suspiró. Luego, con un movimiento de su mano, las impurezas de ambos fueron limpiadas. Tiró de Ana y se acostaron juntas, ella cerró los ojos y susurró. No te vayas, lávalo mañana. Déjenlos quedarse un poco más, las posibilidades son mayores. ¿Qué? Entonces duerme, espero soñar con Xia Wen. HMM y yo también espero. A medida que las voces de los dos se hacían cada vez más bajas, en el silencio de la habitación, de repente, la voz de Ana volvió a sonar. Hola Tilde Elsa, ¿estás dormida? HMM y acabo de despertarme por ti. Esa invitación de princesa Disney de otro mundo, ¿qué te parece? Elsa se dio la vuelta, bostezó y dijo. ¿A Tilde puedes ver si está hinchado? Aún quedan muchos años, nos vemos entonces. Oh, entonces duerme Elsa, quiero dormir contigo en mis brazos. Abrazo, abrazo y no, Xia Wen, ¿a quién más puedes abrazar además de a mí? Por cierto, el príncipe llamado Hans parece que todavía está encerrado en el establo por Xia Wen. Ha estado limpiando sus heces durante tanto tiempo, lo dejamos ir. Elsa frunció el ceño ligeramente, puso su mano sobre la boca de Anna y dijo impotente. Duerme, duerme, ¿no estás lo suficientemente cansado hoy? Ese tipo llamado Hans tiene una mente siniestra, esperemos a que Xia Wen regrese. Wow, tilde, adiós, tilde, tilde, despertar roto. Finalmente, la habitación volvió a quedar en silencio. No te tomó mucho tiempo hacerlo. Poco a poco se fueron oyendo desde la cama dos sonidos de respiración constante. Y cuando la luz de la luna fuera de la ventana cayó sobre los rostros de los dos, también puedes ver dos callas hermosas, está con paz y contentamiento. Fin de hielo y nieve 1, capítulo 77 Por otro lado, con la confusión en la conciencia de Xia Wen, no sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente sintió una luz frente a él. Cuando abrió los ojos de nuevo, pero él ha venido a su propio mundo. Cuando Xia Wen abrió los ojos, un mensaje del sistema también apareció frente a él. La historia de Frozen One World ha sido completada. Enfriamiento de Frozen II Cuenta regresiva Tres meses, en un mes se abrirá el próximo mundo, prepárate actualización del sistema completa, haga clic para ver Xia Wen miró la información anterior y hizo clic para verla con curiosidad. Desde que tu alma se fusionó con el mundo de Frozen, el sistema se actualizó automáticamente. Desde el otro mundo, no reencarnarás y tus recuerdos no volverán a desaparecer. Tu vida será compartida por el espíritu de la naturaleza. Después del final de la trama de Frozen World, cada vez que mueras, revivirás en este mundo. El almacenamiento del sistema está activado, puede almacenar todos los artículos dentro de 10 metros cúbicos. Xia Wen miró el mensaje en el panel del sistema, las dudas en mi corazón resurgieron. ¿Por qué el alma se fusionó de repente con el mundo de Frozen? Además, la duración de la vida está ligada al espíritu de la naturaleza, ¿qué es este espíritu de la naturaleza? El gran anciano también dijo, ¿por qué este espíritu de la naturaleza apareció en mí? En el mundo de Frozen, los espíritus elementales que conocía eran sólo los cuatro espíritus elementales de la tierra, el viento, el agua y el fuego. Si contamos el espíritu de hielo y nieve de Elsa, es el espíritu de los cinco elementos. ¿Qué es este espíritu de la naturaleza y qué significa? Pensando en ello, Xia Wen cerró el panel casualmente y miró esta habitación familiar y desconocida en un abrir y cerrar de ojos, y su corazón estaba extremadamente emocionado. En términos de tiempo, no había regresado a ese lugar desde hacía casi 20 años. Ahora parece que todo es tan extraño, como si no perteneciera aquí. Xia Wen se acercó al sofá y se sentó. Cierra los ojos y contempla todo lo que va a suceder alrededor del espíritu de la naturaleza, al pensarlo, la cabeza de Xia Wen comenzó a pensar en las cosas extrañas que encontró nuevamente. Después de mucho tiempo, en su mente, de repente una presencia vino a su mente. No, no lo hará y ella dijo, sabré la respuesta y murmurando, esta especulación continuó solidificándose en el corazón de Xia Wen, persistiendo. Finalmente, reprimió el latido de su corazón, bajó la voz y llamó suavemente. Melia, ¿estás ahí? Y guau. No mucho después de que la voz de Xia Wen cayera, inexplicablemente, se escuchó un sonido de brisa soplando en la habitación. En un parpadeo, una masa de luz dorada y clara apareció de repente frente a sus ojos. Entonces el flujo del grupo de luz cambió y finalmente se emitió un sonido eténeo. Xia Wen, ¿este es el mundo en el que vives? En este mundo no puedo sentir ninguna magia elemental, ¿qué mundo tan extraño? Y la voz etérea en la masa de luz se preguntó. Finalmente, con su aleaje, se convirtió en una mujer hermosa. Xia Wen solo quería preguntar, pero de repente sus ojos se sorprendieron. Subconscientemente me incliné hacia el sofá, muy sorprendido. ¡Wan y reina! ¿Cómo es posible? ¿No estás ya muerto? No y no eres una reina, no pareces la misma y Melia miró a su alrededor, con un dejo de curiosidad en sus ojos. Ella dio un paso adelante lentamente, se sentó junto a Xia Wen y dijo con calma. ¿Estás hablando de mi look actual? Si no te gusta verlo puedo convertirme en otra cosa. Diciendo eso, Moria le tocó la mejilla suavemente, y mientras la luz fluía, ella volvió a adoptar la apariencia de Elsa. ¿Qué pasa con esto? A lo largo de los años, parece que te gusta la cara de Elsa y siempre haces cosas raras en ella. Justo después de hablar, Moria volvió a tocarle la mejilla. Cambió nuevamente la apariencia de Anna. ¿Qué tal esto? Parece que también te gusta esta cara y que no haces menos cosas que en la cara de Elsa. Xia Wen miró a Moria cuyo rostro cambiaba de un lado a otro. Además de un rastro de dudas sin palabras en su corazón, también trajo un toque de vigilancia, se enderezó y preguntó suavemente. ¿Tú y quién diablos es? Al escuchar las palabras de Xia Wen, Melia dejó de cambiar su rostro, hubo silencio por un rato, inmediatamente, toda la persona se convirtió en una suave bola de luz, la débil voz etérea, con calma, de nuevo salió de su boca. Quizás puedas llamarme el espíritu de la naturaleza. No tengo una mirada fija, pero hoy puedes pensar en mí como una mujer. Yo solía ser parte de la naturaleza, y luego nací como conciencia, y después de una guerra, los cuatro elementos comenzaron a desordenarse. Y después del final de esta guerra, lo deposité en poder de la reina y les di dos regalos. El primer regalo es darle a la reina a una la capacidad de acercarse a los animales y controlar a las aves, que es la capacidad que tienes ahora. El segundo regalo es poner el espíritu de hielo y nieve en el cuerpo de su primer hijo nacido del rey, Elsa. Más tarde, debido al alboroto del espíritu elemental del agua, me desperté de mi letargo y pensé que se disiparía y se fusionaría con la naturaleza, pero no esperaba eso, pero te di a ti, un visitante de otro mundo. Así que tengo la misma idea que ustedes los humanos que quieren preservar mi conciencia y realmente sobrevivir. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Así que vine a ti, me convertí en parte de tu alma, me convertí en parte de ti y Xiaowen escuchó la explicación de Fimeliá y reflexionó por un momento. Por un momento, de repente, me di cuenta. Pero inmediatamente, Xiaowen pensó en una pregunta. Con un dejo de anticipación, soltó. Según usted, la reina y el rey están realmente muertos? ¿O solo te despertarás después de que mueran? Ante las dudas de Xiaowen, una voz suave surgió de la suave masa de luz. No, los rescaté y los envié al bosque encantado en la frontera norte de Arendelle. Tan pronto como salieron con estas palabras, los ojos de Xiaowen mostraron una sorpresa descarada. Se levantó, miró la masa de luz que tenía frente a él y confirmó nuevamente. ¿Realmente rescataste al rey y a su esposa y no los enterraste en el fondo del mar? HMM tilde el último rastro de poder de origen en mi cuerpo se usa para salvarlos. También es por la disipación del poder del origen, para no fusionarme con la naturaleza, que te encontré y entré en tu alma para cultivarla. Escuche la respuesta confirmada, Xiaowen tenía emociones encontradas en su corazón, pero una sonrisa brillante apareció en la esquina de su boca. Con la descripción del sistema, la otra parte puede decirlo y la probabilidad es cierta. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Y esta Melia es el espíritu de la naturaleza, también le ha ayudado, salvando millones de vidas. Además, puede regresar tarde o temprano, y no hay necesidad de engañarlo. Xiaowen realmente quiere regresar al mundo congelado de inmediato, dile a Ana y Elsa que sus padres no están muertos, esta será definitivamente una gran noticia. Si estos dos lo supieran, no sé cuánto tiempo serían felices. Pero no tardó mucho en sentirse feliz, Xiaowen suspirió levemente y se dijo a sí mismo impotente. Es una pena, acabo de regresar y si quiero volver tendré que esperar al menos tres meses. Xiaowen dio dos pasos hacia atrás, se dejó caer en el sofá e hizo como si fuera un cadáver tendido. Miró la masa de luz y preguntó con curiosidad. ¿No tienes tu propia apariencia? ¿Apariencia? La apariencia de otras personas, después de todo, es la de otra persona, ¿no crees que será un poco extraño? Ante la mirada curiosa de Xiaowen, cambio gradual de fotóforos, forma un fantasma humanoide con características femeninas. En la extraña mirada de Xiaowen, naturalmente, ella se acostó en sus brazos y envolvió toda su persona en una masa suave y ligera. La voz etérea también llegó a los oídos de Xiaowen y sonó débilmente. Yo, no sé, después de entrar en tu hogar de acogida del alma, caí en un sueño profundo. Despertar ahora es solo breve. Pronto volveré a caer en un sueño profundo y no despertaré hasta que reponga por completo la fuente perdida de reglas. Pero hoy puedo sentir que me estoy volviendo real y lo que eventualmente seré, lo cual debería ser controlable por mí, pero también se puede permitir que se forme de manera natural. A mí no me importa, igual y después de estar ligado a tu alma, de hecho, ya eres mi amo y Xiaowen sintió la comodidad de estar envuelta en masas ligeras, una sensación de déjabú extremadamente familiar seguía desfilando por su mente. Después de permanecer en un cierto fragmento de memoria, Xiaowen habló en voz baja con un tono extraño. ¿Eso y cuando fui al reino de Y hace seis años, era tarde y me hiciste algo? Moria no lo dudó y confirmó directamente la suposición de Xiaowen. Sí, lo he probado, usando los sentidos y el cuerpo humano para besarme, se siente bastante bien. ¿HMM y aún quieres probarlo? El equilibrio entre la nada y la realidad, tal vez sea una buena experiencia para ti que amas y han, ¿entiendes? Nailsa hacen ese tipo de cosas y Xiaowen levantó las cejas. Inmediatamente se negó con justicia. Señor mío, ¿cómo puedo ser ese tipo de persona? ¿Egeme quieres probarlo primero? Hey como quieras, Xiaowen el proceso de conocer a una persona puede ser muy lento. También puede ser muy rápido. Pero para Charben y Moria, es sólo que de una manera especial, acelera el progreso de este familiar varias veces. Al estar envuelto en una bola de luz que cambia de varias formas, ¿qué clase de sentimiento es? Xiaowen puede decirle a todos en serio, es el abrazo de la madre naturaleza, el envoltorio más primitivo de tierra, viento y fuego, el temblor y el consuelo del alma. Sin embargo, este servicio de abrazo no duró mucho. Sólo tres días, Melia cayó en un sueño profundo, Dulyu Xiaowen recordó la mayor parte del mes y sintió el calor de la explosión de la bomba nuclear en sus sueños. Yoyen, ha pasado un mes después. Cuando Xiaowen volvió a abrir los ojos, está a punto de embarcarse en un nuevo viaje propio. Actualización de la versión entrando al Gran Mundo de Fusión. Capítulo 78 Este mundo está compuesto por cinco mundos principales de fusión. Mulan, Trolls, Blancanieves, La Bella y la Bestia y el Valle del Dragón. Elegirás al azar un reino de la trama para descender, explora los cambios del mundo por ti mismo. En el mundo de fusión, obtendrás una habilidad o físico especial. Se ha seleccionado el lugar de origen, tu identidad. El príncipe de la gran dinastía Xia. La información de identidad se implanta en tu memoria, ve y experimente tu nueva vida, Xiaowen. Y después de que finalice el sonido del sistema, en la oscuridad sin fin, a Xiaowen le pareció oír un poema familiar en sus oídos. Xiaowen responde chirriando, Mulan y no escuches el sonido de la máquina, solo escucha. La mujer suspiró y miles de milas hasta Ron Hiao, Wang Shan Du es como volar. Y el general murió en cien batallas y el hombre fuerte regresó en diez años. Y doce años juntos, no sé si Mulan es una niña y doble conejo caminando, han puede decir si soy macho y hembra. Estos poemas, murmurando el principio con un poco de tristeza, pero en el medio, trajo un ki asesino sangriendo. El flujo se fue hasta el final, aporta un toque de autodesprecio y audacia. Y cuando el poema esté terminado, la conciencia de Xiaowen también comenzó a regresar. Pero en el proceso de despertar gradualmente, pero había un sonido interminable de matanza en mis oídos. Matar. Matad a los unos, proteger nuestra tierra. Perro ladrón, dale muerte. Príncipe, príncipe. Despierta. No es bueno, el príncipe está en coma y está practicando medicina con el ejército. Médico imperial. Está todo mal, todo mal y esta batalla se va a perder. Y. Xiaowen frunció el ceño, esas voces en sus oídos lo hacían sentir incómodo. Un dolor y un malestar indescriptible en mi corazón, es como volver a la época de la guerra de Egren, y muchas personas a las que les importaba murieron en la guerra. Xiaowen intentó recuperar la sobriedad. En su cerebro, se acepta la información básica de esta identidad y su grabación tarda poco tiempo. Un minuto después, cuando estuvo completamente consciente y su cuerpo y sus extremidades pudieron moverse. Xiaowen abrió los ojos abruptamente. La mirada era como electricidad, directa al cielo. Ups. Genial, el príncipe está despierto. Nuestra familia está muy feliz. Date prisa, escolta al príncipe de regreso a la ciudad, esta batalla debe perderse y el príncipe no puede sufrir daño. Pero y en cuanto el príncipe se vaya, su moral se reducirá enormemente, y esa es la verdadera derrota. General Lee. Este es el príncipe. Nosotros, el príncipe heredero de la gran dinastía Xia, si algo le sucede, el país será un caos. Ay. Obedece, yo me quedo, tú envías al príncipe lejos y 740 escuchó la conversación de varias personas en sus oídos, Xiaowen transicionó su memoria de identidad y finalmente obtuvo una comprensión general de la situación actual. Algunas personas que hablaron, uno es Yanan, el primer ministro de la gran dinastía Xia, y el otro es el gran general Lee. Había otra persona, Tian Gong Gong, el gran eunuco del supervisor. Entre palabras, varias personas ya se habían adelantado y querían recogerlo, Xiaowen agitó la mano para detenerlo y lentamente se levantó del suelo. Echó un vistazo a su atuendo actual. Llevaba una armadura de nefrita y una espada bordada en la cintura. Debajo de la espada larga, también hay un colgante de jade verde, que cuelga junto con una bolsita morada. Y en el suelo, hay un hermoso abanico plegable medio abierto, los párpados de Xiaowen saltaron, pensando que este lugar parecía estar llegando al campo de batalla. Vive la imagen de un niño errante. Se cubrió la cabeza, sintiéndose sin palabras por un momento ante el entorno principesco del sistema. Príncipe, ¿te duele la cabeza? Vamos. Si no te vas, los unos serán asesinados. Sí, vamos a preparar los caballos. El primer ministro dijo que el viejo rostro de Han estaba ansioso. Mirando la apariencia de Xiaowen, no puedo esperar para resistirme rápidamente a él y escaparme. El gran eunuco que estaba a su lado ya estaba listo para partir. Xiaowen miró a las dos personas con el ceño fruncido. Inmediatamente, sacó la espada larga bordada de su cintura y la blandió hacia adelante. Buntilde, Buntilde. Mientras la espada larga se balancea como una rama de sauce en el viento, como si fuera a romperse en cualquier momento, la comisura de la boca de Xiaowen no pudo evitar temblar un par de veces y casi no reganó a su madre. Resistió con fuerza el deseo de quejarse, adoptó una expresión poderosa y seria y rugió con fiereza. ¿Correr? ¿A dónde correr? Hay guerras y onglu en el sur, caballeros extranjeros en el norte, bestias feroces en el bosque Warcraft occidental y la barrera celestial del dragón ancestral del sur se está agrietando gradualmente. ¿Por qué me dices a dónde escapar? Mi gran Xia, a pesar de la agitación del país, solo luchando hasta la muerte puede haber un rayo de vida. Xiaowen dijo, y ante los ojos sorprendidos de todos, pisoteó con disgusto la espada suave bordada que tenía en la mano. Inmediatamente dio dos pasos adelante y sacó la espada larga de hierro negro de la cintura del gran general Lie. En la fría luz, la punta de la espada de Xiaowen apuntó directamente a los dos detrás de él y dijo fríamente. Quien se atreva a desertar será asesinado. Lie, mata al enemigo conmigo. El impulso de Xiaowen en este momento ha cambiado por completo a los ojos de todos. Los ojos fríos y tiránicos, la rica intención asesina alrededor del cuerpo, y esa palabra, la palabra incuestionable, parece que en el momento en que se despertó, se convirtió en una especie de dios asesino que ha vivido miles de guerras. Después de que Xiaowen dijo esto, miró a Lie. Y luego, sin dudarlo, se subió al costado del caballo de guerra, en el sonido de la matanza en el cielo, una persona y una espada, directamente. El gran general Lie no vio a Xiaowen alejarse, solo entonces reaccioné en shock. Aunque dudo del cambio del príncipe en mi corazón, ante esta escena sangrienta, como general con el mayor poder de combate de un país, ¿dónde podría quedarse atrás? Lie tocó su amada espada que había desenvainado y su caballo de guerra favorito. No solo no había enojo, sino que la alegría en sus ojos también estaba desbordada. Vio que Xiaowen casi había entrado en el círculo de batalla. Lan se rió a carcajadas. Obedezcan. Yo, Lie, tengo la vida de una persona y protegeré al príncipe. No dudó más, aprendió los movimientos de Xiaowen y sacó la espada de los guardias que estaban a su lado. Luego pisó otro caballo de guerra y corrió directamente hacia la posición de Xiaowen. En este enorme campo de batalla, su voz como artista marcial de primer nivel aún sonaba. El príncipe mata personalmente al enemigo. Príncipes, cargad conmigo. El príncipe mata personalmente al enemigo. Príncipes, cargad conmigo. Y esta palabra resonante, resonando en los oídos de cada soldado en el campo de batalla, es como carbón caliente en un clima helado, que la moral de caída en sus corazones se recupere en un instante. Y entre estos soldados, uno aunque un poco canoso, pero aún no puede ocultar su hermosa apariencia de recluta, con ojos grandes, brillantes y resplandecientes, mirando la elegante figura frente a él, ella respiró profundamente y barrió la depresión de su corazón. Esta es su primera vez en el campo de batalla. Pero los seis dioses estaban asustados por esta batalla mortal. Las artes marciales familiares aprendidas por un solo cuerpo no pueden ser puestas en práctica ni siquiera por uno o dos de los eruditos. Pero ahora que incluso el príncipe heredero de un país se lanza a la batalla, ¿de qué tiene miedo? Salí por mi padre, marché miles de millas hasta el campo de batalla, no es justo luchar por un futuro para la familia. Aunque soy mujer, pero mato al enemigo en el campo de batalla, ¿quién puede ser como yo? Matar. Mientras hablaba, Mulan sintió un coraje de sangre infinito en su corazón, levantó su lanza con una mano, se subió a su caballo de guerra y corrió hacia el campo de batalla. Un arte marcial que en este momento se utiliza sin tapujos. Como un tigre feroz, matando a siete, mostrando los verdaderos colores de los héroes. Por parte de Xia Wen, puso los ojos en blanco, queriendo quejarse de algo, pero al final se convirtió en una risa amarga. Originalmente, quería venir y matar a un grupo de personas para levantar la moral, pero con la voz escandalosamente fuerte de Liuk, esta moral se llenó inmediatamente y comenzó una nueva ronda de contraataques contra los Hunos. Esta voz inesperada dejó a Xia Wen bastante satisfecho. Y el poder de combate a este mundo, lea novelas violentas en la red de novelas Facebook. Es incluso más fuerte que el mundo de Frozen donde se encuentra Xia Wen. En los recuerdos que adquirió, Xia Wen conocía el mundo de fusión al que llegó en ese momento, también tiene algunas habilidades mágicas. En la gran dinastía Xia, donde se encuentra ahora, no hay magia con campanas y silbatos, pero hay algunos espíritus de fe que parecen inofensivos. Además, Daxia también tiene un valor de fuerza extremadamente fuerte, que se conoce comúnmente como cultivo marcial y general marcial. No hay un nivel de cultivo específico, solo sabía que si se dividía en el nivel de siete estrellas de generales marciales. La existencia del IE equivale a la de un general de siete estrellas. El tipo que puede romper una pequeña bolsa de montaña de un solo golpe con todas sus fuerzas. Solo que y bastante escandaloso. Pero piénsalo, Xia Wen también decidió que sin revelar su habilidad mágica por el momento, sube y mata al enemigo mientras los soldados cargan y seguramente ganarás esta guerra. Como líder del ejército del amanecer en Frozen, este tipo de pequeña escena, él cree que todavía puede rugir. Sin embargo, y lo que hizo que Xia Wen pusiera los ojos en blanco fue que acabo de conocer a mi primer enemigo, Bred antes de que pudiera matar a la gente a marchetazos, se escuchó un fuerte grito con una nota final detrás de él. U tiene que lastimar a mi Alteza, dame muerte 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 muerte. Y después de eso se fue. Xia Wen sostenía una espada larga en su mano, mirando al frente como un tigre feroz en la bandada, cortando un gran trozo del IE. Mira a tu alrededor. Se ha convertido en un vacío lleno de cabezas humanas y cadáveres. Silenciosamente retiró su espada larga y observó en silencio a Lies fingir con fuerza. Aunque el corazón de Xia Wen se queja, pero estaba feliz de poder hacerlo sin hacerlo. Después de observar por un tiempo, el general trabajó duro para cortar a la gente, Xia Wen miró hacia otro lado y ya no se centró en él, sino que miró el campo de batalla que lo rodeaba. Después de mirar a su alrededor, Xia Wen reflexionó en su corazón. En términos de números, su ejército de Axia es casi tres veces más grande que el Xiangmu. Pero si lo comparamos con la lucha y la valentía, es muy inferior. De los recuerdos que adquirió, parece que de sus cien mil soldados, casi cincuenta mil eran reclutas. Es solo que en estos reclutas, también hay una pequeña mitad, formada por veteranos que han regresado a casa después del ejército. Esta guerra lleva ya tres días y ya es muy bueno que hayan podido resistir hasta ahora antes de tener la moral baja. Y más importante, esta alianza de tribus Yongnu no es la fuerza principal en absoluto. En términos de su máximo poder de combate, todos ellos eran líderes tribales que eran más débiles que Lies. Mientras estabilicen su moral y les permitan tener la esperanza de matar desesperadamente al enemigo, entonces esta guerra no se perderá. Después de analizar la situación en el campo de batalla, Xia Wen, de repente, mirando a lo lejos, sus ojos se iluminaron y en su boca se encontró con una sorpresa. ¡Qué arte marcial! Las lanzas vuelan, los dragones divinos mueren, como meteoritos que se precipitan hacia la luna. ¿Quién es? ¿Es la versión de Axia de Chang-Shan-Zao-Zilong? Mientras hablaba, la mirada de Xia Wen ya había caído en la distancia. Allí, un soldado de Daxia vestido con armadura, sosteniendo una fina lanza de hierro y montado en un caballo blanco, estaba constantemente cosechando cabezas humanas. Ese magnífico arte marcial es ligero y ágil, y los cambios de movimiento son aún más exquisitos. La lanza en esa mano representa simplemente las acciones básicas más simples, como hacer tropezar, cortar, enredar, pinchar, picar, etc. Puedes usar tu ingenio para matar a tus enemigos de un solo golpe. Ella estaba en el lugar donde los unos se reunían más, y la sangre de la matanza fluía como un río, montada en un caballo blanco y armada con una lanza, entró y salió del campamento enemigo siete veces, como si nadie entrara y saliera libremente y nadie pudiera detenerla. Xia Wen miró el vestido de la otra parte, se determinó rápidamente que se trataba de un recluta, y desde lejos, parece, es bastante guapo. Xia Wen admiraba la postura atrevida del recluta cuando mató al enemigo. El corazón de repente se puso en alerta, las orejas movieron levemente y ni siquiera giró la cabeza. Extiende la mano y pellizca directamente hacia atrás. Solo escucha el pof, una larga flecha de color blanco plateado estaba firmemente sujeta entre sus dos dedos. SHHH los perros unos no hablan de virtud marcial, y también se dedican a ataques furtivos, Xia Wen dijo. Cuando me di la vuelta, vi que no muy lejos, un líder tribal Xiongnu, sosteniendo un arco y una flecha, frunció el ceño ante esta escena. Xia Wen le sonrió. Sacudió la cabeza y emitió un crujido como el de un hueso. Después de aflojar los músculos y los huesos, inmediatamente se dio la vuelta y levantó la espada larga de hierro negro en su mano. Se apresuró a llegar a la posición del líder tribal primero, Lie, que todavía miraba hacia adelante, gritó en voz alta. Gran general, no se distraiga, tenga cuidado de que los perros Xiongnu no hablen de virtud marcial y ataquen en secreto. Estás tan enojado por lidiar con eso, no te preocupes por mí, esto es una orden. Lie al frente se sorprendió en su corazón cuando escuchó las palabras de Xia Wen. Estaba enojado y Dantian, su muñeca ejerció fuerza y una espada partió al Xiongnu en aumento como un soldado. Yuguan miró a Xia Wen que estaba lejos y dijo ansiosamente en su boca. Príncipe, no seas terco, esto y antes de que Lie terminara de decir la palabra esto, las palabras se detuvieron abruptamente. Abrió mucho los ojos y miró a Xia Wen que galopaba en su caballo, sosteniendo una espada larga. Solo una ola de eufemismo, solo tres o cuatro soldados unos que los rodeaban, córtalo por la mitad. Tan pronto como la espada regresó, inmediatamente intercambió manos con un líder Xiongnu que apareció. En la colisión y confrontación final, no han pasado ni tres segundos los dos ya han luchado entre sí durante más de una docena de movimientos, pero tres segundos después, el corazón del líder Xiongnu fue atravesado por la espada de Xia Wen, rociado con sangre, y débilmente cayó de su caballo y cayó al suelo. ¿Esto y es esto un sueño? Después de que Lie murmuró las siguientes palabras, un ligero dolor repentinamente vino de su espalda. Extendió la mano y agarró la cimitarra que lo apuñalaba detrás de él. Con un movimiento de revés del arma, cortó a las personas que lo atacaron. Pero también fue ese dolor lo que hizo que Lie se despertara. Tragó un bocado de saliva, se dio la vuelta y continuó matando al enemigo, pero en secreto dijo en su corazón. El príncipe tiene razón, los perros Xiongnu no hablan de virtud marcial, solo atacarán furtivamente. Pero y un líder de la tribu Xiongnu, incluso si lucho con él con todas mis fuerzas, solo puedo matarlo después de 30 movimientos. Pero el tiempo que se consume, es absolutamente imposible estar en 3 segundos, el príncipe resultó y es realmente mi suerte ocultarlo tan profundamente y esta vez dirigió tropas para atacar a sus tropas unas, fue reunido por 14 líderes tribales de tamaño mediano, él y ella ha matado a un líder tribal, Xia Wen había dejado caer uno en un instante. Esto también significa que con dos líderes tribales Xiongnu menos, tenían un artista marcial de primer nivel adicional en Daxia. Las probabilidades son aún mayores. Después de que Xia Wen y Li reconocieron la fuerza del otro, comenzó a dejar de acerrarse a él, solo matando a estos soldados unos en el lugar. Pero en la matanza, buscando a los líderes de las tribus unas durante todo el camino, al ver uno corta uno a uno, no pongan a estos soldados que los bloqueen en absoluto. Li es tan genial en su corazón. La moral de los primeros dos días se debilitó y los líderes de las tribus Xiongnu se unieron para bloquearlo y no pudieron encontrar ninguna oportunidad de matar al enemigo. Ahora que la batalla caótica ha comenzado, aunque no hayan reaccionado, pueden matar uno por uno. Y del otro lado, Xia Wen estaba matando en el campo de batalla, sin saberlo, acabo de encontrarme con el apuesto recluta que tenía siete entradas y siete salidas. En el caballo opuesto, había una cabeza de un líder tribal, que parecía bastante fresca. En el momento en que ambos pasaron, todos vieron los rostros manchados de sangre de los demás y todos exclamaron involuntariamente en sus corazones. ¡Qué cara más bonita tiene este recluta! Su Alteza Real, es tan heroico y hermoso y capítulo 79 los pensamientos de los dos destellaron, sólo una mirada el uno al otro, así que continuó corriendo hacia el campo de batalla donde se encontraba. Media hora después. Los últimos seis líderes de la tribu restante Xiongnu, después de descubrir que algo andaba mal, todos se unieron, juntos, con un gran número de personas, tomó la iniciativa de atacar a Xia Wen, quien tenía el estatus más alto. El gran general Li vio esta escena a lo lejos, él también giró inmediatamente la cabeza y corrió hacia aquí enojado. Sin embargo, Xia Wen sólo frunció el ceño levemente y luego se estiró nuevamente. Es bueno ir juntos, terminemos temprano y Xia Wen terminó esta frase para sí mismo. Sin dudarlo, se dio la vuelta y corrió hacia esas personas. Aunque existen algunos pequeños trucos, pero para Xia Wen, este pequeño truco es sólo un poco más de tiempo para luchar. Tres minutos después, cuando Li se apresuró al campo de batalla, Xia Wen ya había vencido a Atcher y terminó la batalla. Cuando vio venir a Li Eze, sus ojos se iluminaron y rápidamente agitó la mano e instó. Ven y ven, gran general, toma estas cabezas, grita unas palabras con tu gran voz, sólo di que su líder está muerto, ahora ríndete y no mates. Li E tomó las seis cabezas entregadas por Xia Wen y las colgó en una tira de calabazas de azúcar. Se quedó aturdido por un rato, luego tragó saliva, se dio la vuelta y sacudió la cabeza en su mano. Tirando de su garganta, comenzó a gritar palabras pidiendo la rendición de los soldados hunos. El tiempo pasa lentamente, cuando el sol se pone por el oeste y cae el anochecer, esta guerra ha terminado. En este momento, los cuarteles están en la tienda de campaña. Xia Wen estaba trabajando con los generales para calcular la tasa de pérdidas de batalla de esta batalla. Después de mucho tiempo, Xia Wen caí suspiró suavemente y se reclinó en la silla del tigre. En esta batalla, el ejército de la gran dinastía Xia perdió 20.000 de 7. Y los soldados que se rindieron a los hunos, eran más de 8.000 personas. Ya sabes, tienen un ejército de casi 100.000 personas para enfrentarse a tan solo 30.000 hunos. Este resultado fue insatisfactorio. La atmósfera en la hermosa tienda permaneció en silencio por un rato. De repente, el general Li habló. Su alteza, esos soldados Xiongnu rendidos realmente serán escoltados de regreso a Kioto? Xia Wen aún no ha hablado, el gran eunuco del supervisor, el duque Tian, tiró de la garganta del pato macho, levantó su dedo de orquídea y dijo en voz baja. Por supuesto, los escoltaré de regreso a Kioto y los encerraré a todos en la prisión celestial, lo que conmocionará la moral de Miraxia. El primer ministro Yanán también se hizo eco. Miraxia es un país de etiqueta, y estos unos rendidos pueden intentar persuadirlos después de ser escoltados de regreso a Kioto. Por último, denles algunos enredos más, déjenlos irse a casa, tal vez la tribu Xiongnu tendrá una impresión mucho mejor al escuchar las palabras del primer ministro Yanán, la frente de Li exaltó y casi tomó un cuchillo para cortar a este tonto exagerado hasta la muerte. Xia Wenli ignoró a estos dos tontos y se levantó de la silla del tigre. Sacando la espada larga de hierro negro de su cintura, se la arrojó a Li del propietario original y salió lentamente de la hermosa tienda. Pero su voz resonó en ella. Todos asesinados, las cabezas amontonadas en las montañas y construyeron el Jinguan, y los ofensores de mi gran dinastía Xia, aunque estén lejos, maldita sea. Esto hace que todos se estremezcan, pero al final, con un toque de sangre, hace que la gente se sumerja en ello y no pueda salir de él durante mucho tiempo. Fuera de la tienda, Xia Wen llegó a la orilla de un río, con una hierba colgando de su boca, y se sentó debajo de un gran árbol. Después de recibir la información del sistema, Xia Wen también tuvo una comprensión básica del mundo. Si adivinó correctamente, la princesa Mulan, que no es ortodoxa en Disney, en un determinado campamento militar, sirvió en el ejército para su padre y luchó en el campo de batalla. Xia Wen cree que la definición de princesa de Disney no se juzga por la identidad de una princesa ortodoxa. Cada princesa representa a las mujeres de una época, las hay amables, las hay vivaces, mientras que Mulan es independiente y fuerte, valiente y filial. Ella es una mujer. Se pone de pie con valentía cuando la familia está en problemas. Mantener el honor de la familia de la manera más fuerte. En cierto sentido, fue la primera princesa que se adueñó de su propia carrera y la llevó al extremo. Xia Wen estaba muy admirada por esto. Xia Wen lo pensó y de repente apareció en su mente una figura de rostro algo gris, pero sus rasgos faciales eran muy hermosos. ¿Será ella? Xia Wen fantaseó con que la otra parte regresara a usar ropa de mujer, y realmente le pareció posible. Luego giró la cabeza e hizo una seña a los guardias que lo seguían y dijo. Ve y descubre quién mató las cabezas de los líderes de las tribus Xiangmu. Sí, su alteza, lo comprobaré aquí. Xia Wen asintió. Date la vuelta otra vez y empieza a pensar en otras cosas. En lo que estaba pensando ahora era en el problema de las otras princesas, según el sistema, hay cuatro princesas en el gran mundo de fusión. La princesa Mulan, que sirvió en el ejército para su padre, Blancanieve esturmiente que comió manzanas envenenadas, para salvar a sus seres queridos, se enamoró de la bestia princesa Bella, lea novelas violentas, vaya a Failu Nobel Network. Con un hermoso cabello largo y mágico, y la princesa Lepe prisionera, estos cuatro aparecieron en el gran mundo de fusión, y Xia Wen se sintió bastante normal. Pero y... Aquella película que le hizo extrañar el valle del dragón durante muchos años, en realidad apareció en este mundo, es raro y ese es el valle del dragón y el pináculo y juventud y estará allí esa linda elfa lea. Y la princesa elfa Nervin, ¿eh? Y ella también parece ser una princesa, y será la reina elfa en el futuro. Si puedes pasar, tal vez conozcas a la hermosa dragona plateada Algeta y a la hermana mayor bruja Karakiu. Tengo muchas ganas de hacerlo y gran mundo de fusión, la trama cambiará en muchos lugares, pero la persona que debería existir también debería existir. Xia Wen cerró los ojos, reproduje cuidadosamente todas las pistas y recuerdos, había una valla suposición en mi mente. Si tomamos la tierra de Daxia como punto de partida, Mulan está en un determinado cuartel, y a través de la línea de defensa de los caballeros alienígenas de la frontera norte, en el reino de allá, deberías conocer a Blancanieves o a Rapunzel Pei. El bosque Warcraft occidental de la gran dinastía Xia está furioso, quizás allí, es posible conocer la Bella y la Bestia, la existencia de la princesa Belle. Y en el extremo sur, la zona envuelta en niebla, hay una estela de piedra de barrera celestial del dragón ancestral, esta estela de piedra siempre ha sido custodiada por la familia real de la gran dinastía Xia, profecías antiguas transmitidas desde la fundación del país, pero lo que se dice en esta tabla de piedra es que se conecta a otro mundo. Una vez que la tabla de piedra se rompe, nadie puede estar seguro de si saldrán demonios de su interior. Y un peligro desconocido también significa el comienzo de una catástrofe. Pero en los últimos años, la niebla en esa zona comenzó a espesarse, y la tabla de piedra también ha empezado a arietarse, a juzgar por su velocidad, me temo que se romperá en unos años. Todos los que saben tienen miedo, pero Xiaowen lo espera con ansias. Barrera celestial del dragón ancestral, una tableta de piedra que conecta el mundo desconocido, ¿podría ser ese el mundo de Dragon Ballet? Capítulo 80 Cuanto más pensaba Xiaowen en ello, más emocionado estaba su corazón. Este gran mundo de convergencia, a él realmente le gusta cada vez más. HMM. Decidí encontrar a Mulan primero y conocer a esta princesa tan especial. Xiaowen se fijó una meta en su corazón, para la general femenina que solo apareció en la historia, él realmente quería conocerlo. Con las caricias de la brisa, las orejas de Xiaowen de repente se movieron levemente. Escupió la pequeña hierba que tenía en la boca, abrió los ojos, miró a los guardias que ya habían corrido y preguntó en voz baja. ¿Cómo? ¿Quiénes son? Informe su alteza, hay un total de tres personas que mataron al líder Yongnu esta vez. Son el general Lie, el general Changsheng y un recluta llamado Wei Ange. ¿Qué? ¿Wei Anson? ¿Apellido Wei? ¿Estás seguro? Sí, su alteza, esto se informa directamente desde abajo, no hay ninguna omisión. Los ojos de Xiaowen se abrieron y su mente estaba un poco confundida. No esperaba que el recluta en realidad se llamara Wei Ange. ¿Adivinaste mal? Su rostro se crispó, simplemente me quedé mirando la ropa de mujer de la otra parte durante tanto tiempo, en el momento en que los dos bandos del campo de batalla se miraron, hubo una pérdida en mi corazón y me moví. ¿Ahora realmente me lo dijeron la otra parte no se apellida Hua? Xiaowen se sintió más incómoda que esto que comer Xi'an. Inclínate. ¡Qué pena! Maldijo en secreto en su corazón y dijo sin levantar la cabeza. Muy bien, ahora reúnan a todo el ejército, encuentren a más de 20 personas que mataron al enemigo y denles una recompensa por sus acciones meritorias. Saquen todas las joyas de oro y plata que traje y recompensenlas, yo mismo lo haré. Sí. Después de que los guardias se fueron, Xiaowen se sentó debajo del árbol durante un largo tiempo. Hasta que los guardias se adelantaron para informar a la gente que habían llegado, se tranquilizó, se levantó, se inclinó, recogió una piedra de debajo del gran árbol y la arrojó hacia el río. Maricón. A medida que el agua salpica, la piedra se hunde en el agua, la pequeña precaución en el corazón de Xiaowen también se disipó. Y luego se dio la vuelta. Avanza hacia la arena de las artes marciales. Diez minutos tarde, arena de artes marciales, escenario alto. Xiaowen se sentó en la silla del tigre con incrustaciones de oro, y a la izquierda y a la derecha estaban el general y el primer ministro. El gran eunuco Tian Gongsen que estaba al frente lo representaba, hablando tonterías incansablemente. Alrededor de la silla del tigre, hay más de una docena de cajas con joyas de oro y plata, la tapa abierta exuda una aura perulada incomparablemente brillante y seductora en su interior. Después de que Tian Gong Gong terminó de hablar, miró con angustia al tesoro de su propio maestro. Girando la cabeza, con cierta desgana, sacó el libro que tenía en la mano y leyó con la voz del pato macho. Chang Shen Biang se inclinará ante de Yu, esta vez mata a 43 enemigos, el líder de los Xiongnu es el primero, además del nivel de rango oficial, avanza rápidamente para recibir la recompensa. Recluta a Wei Ange, esta vez mataste a 63 enemigos, el líder de los Xiongnu es el primero, además del tercer rango del rango oficial, adelante rápidamente para recibir la recompensa. Con el sonido de las palabras sobre hechos meritorios, nueve soldados, que fueron reclutados y recompensados por el propio príncipe, subieron a la plataforma alta. Delante de decenas de miles de soldados, entregad vuestra gloria. Pero y... Después de ver a esta gente acercarse, las cejas de Xia Wen se arquearon. Entrecerró los ojos ligeramente y miró con atención a las nueve personas que subieron al escenario. Luego, centrándose en este recluta llamado Wei Ange, esa sonrisa aparentemente amable también traía consigo un toque de ira. Shane no los llamó de inmediato, sino que se volvió hacia Lie y preguntó suavemente. General, ¿cuál es la identidad de este Wei Ange? Lie giró la cabeza y miró a Wei Ange, un rastro de duda brilló en sus ojos y respondió con sinceridad. Su Alteza, esta persona es un pariente extranjero de la familia de Jian Kang Yan, y cuando se unió al ejército, Yang Xian lo trajo especialmente para que me viera. Al escuchar la explicación de Lie, el corazón de Xia Wen de repente se volvió claro. Por su parte, el primer ministro Ian Angean estaba feliz en su corazón y una sonrisa apareció en su rostro. Si el príncipe puede nombrarlo personalmente, entonces su ola de operaciones puede considerarse como no en vano. Pero no se había reído ni tres segundos. Las siguientes palabras de Xia Wen casi le hicieron perder el alma. Vi a Xia Wen mirando hacia adelante con una sonrisa, y no sé quién preguntó con calma. Entonces, ¿qué castigo debería darse por arriesgar el mérito militar y engañar al rey? Tan pronto como salieron estas palabras, no sólo los ojos de Lie se abrieron, todos los que estaban alrededor y lo oyeron también quedaron atónitos. En la plataforma alta se produjo un repentino silencio. Xia Wen vio que nadie respondía, por lo que volvió a hablar tranquilamente. Recuerdo que el crimen capital era la decapitación, ¿no? Esta vez, el general Lie reaccionó. Miró a Wei Ange y luego al primer ministro Ian Angean. La duda en sus ojos también se convirtió en esa mirada. No esperaba que alguien se atreviera a arriesgar el mérito militar frente al príncipe. Ya sabes, su alteza real el príncipe estaba en el campo de batalla, tal como lo poseía el dios asesino especial, este fue un asesinato que puso el mundo patas arriba, volteó el río y el mar. En este caso, todavía hay personas que se atreven a ir contra el viento para cometer delitos, lo más importante es que en realidad fue destrozado por el príncipe a primera vista, en realidad fue su madre quien tenía talento. Y cuando el general Lee se quedó sin palabras, Xia Wen ya había disparado el caso y dijo enojado. Derribad, cortad, quien se atreva a interceder, cortad juntos. También Lee. El primer ministro Ian Angean, que estaba a punto de abrir la boca para interceder, instantáneamente se quedó mudo después de escuchar las palabras. Solo entonces reaccionó. Este príncipe que despertó de un coma, ya no es la alteza que una vez recordaba, un hombre simple y fácil de engañar. Observó a su sobrino, llorando y siendo arrastrado hacia abajo, sus párpados temblaron, pero no dijo ni una palabra de razón. Justo ahora pensé felizmente que había hecho un buen movimiento, ahora recibió una bocetada feroz y su corazón goteaba dolorosamente sangre. Pero Xia Wen en la silla del tigre está de un humor diferente al de él. Esa sensación de mi movimiento cuidadoso es realmente correcto, eso no emocionó a Xia Wen en su corazón. Después de que derribaron a Wei Yang inmediatamente habló en voz alta. Ve, encuentra a la persona que se hizo pasar por líder de los méritos militares y recompensala bien. El gran general Li inmediatamente entregó su mano. Sí. Chen, vamos a buscarlo. Lee novelas violentas, entra en Failure Fiction Network. No fue hasta que Li se bajó de la plataforma alta que Xia Wen giró la cabeza y miró a Yanan. Excitación convergente, su voz era débil, pero dijo con seguridad. Primer ministro Yan, regresemos a la capital esta noche y descansemos bien en casa. Yanan, por su parte, con una fea sonrisa en su rostro, no refutó nada y dijo respetuosamente. Sí, Chen se irá con el resto esta noche. Diez minutos tarde, el gran general Li condujo enojado a un hombre sucio a la plataforma alta. Le entregó el archivo que tenía en la mano a Xia Wen y dijo enojado. Qué temerario. Arriesgar los méritos del ejército y además castigar a la gente para que vaya al establo a hacer cosas es realmente engañoso. Su alteza es realmente buena para matar. Xia Wen no respondió, pero miró todo el cuerpo sucio frente a él. En los ojos resueltos, con un poco de agravio, la otra parte también lo miraba. Eso lo que puede ser por el olor en el cuerpo, su mirada era un poco evasiva y no se atrevió a dar un paso adelante y acercarse. Xia Wen la miró gentilmente por un momento y luego asintió levemente, confirmando que la otra parte era el repluta que lo conoció en el campo de batalla. Pero su apariencia actual no puede evitar hacer que Xia Wen se sienta un poco más enojada. Miró fijamente a Yanan a su lado y ya había tomado una decisión en su corazón. Limpiaría a este tipo cuando regresara. Luego, con expectativa, Xia Wen abrió lentamente el archivo en su mano. Miré hacia abajo y leí el texto de arriba. Gradualmente y las comisuras de su boca mostraban una sonrisa brillante. Xia Wen se levantó y caminó hacia el frente del escenario. Ante decenas de miles de soldados, según consta en el expediente, se recitaron con voz correcta las siguientes palabras. Familia Hua, Hua Muli. Esta vez para matar a 121 enemigos, el líder de la tribu Xionglu es el primero, se agrega el tercer nivel del funcionario y la recompensa son mil tiles de plata. Después de hablar, Xia Wen dejó el archivo, se sintió muy bien y dijo en voz alta nuevamente. Lonelli la vio montada en un caballo blanco, matando a innumerables enemigos en el campo de batalla, siete dentro y siete fuera de la formación enemiga, como si estuviera en tierra de nadie y mi corazón está muy aliviado, por eso designo especialmente al general vestido de blanco, puedes liderar mil ejércitos y seguirme para luchar. Caballeros, en mi calidad de príncipe del reino Xia, les prometo que todas las personas meritorias serán recompensadas. Tú proteges nuestra tierra y yo te permitiré alcanzar la fama, Wang Zongyaozu. La voz de Xia Wen Ao era como una campana dorada que presionaba ferozmente el cuerpo de todos. Qué gran gloria y suerte debe ser esta, ser tan valorada por el príncipe y pero las palabras de Xia Wen más tarde hicieron que innumerables soldados comenzaran a hervir. Todo tipo de excitación, extremadamente ruidosa, comenzó a estallar en cada cuerpo. La gente perspicaz puede ver que hay luz en sus ojos. Y Xia Wen en el escenario terminó de decir esto. Entonces dio un paso adelante y tomó la mano sucia de Mulan, riendo suavemente, dijo. A partir de mañana aprenderé algo que esté a mi disposición. No tienes que ir a la nueva tienda del cuartel, dejaré que la gente monte una nueva tienda afuera de la tienda del mariscal, y podrás vivir allí. Diciendo eso, Xia Wen sorbió la punta de su nariz y dijo nuevamente. Vuelve y ocúpate de ello, bueno y tomará un tiempo montar la nueva carpa, así que primero irás a la carpa bonita para limpiarla. Haré que la gente traiga agua caliente y ropa para que nadie te moleste. Esta vez realmente te hice daño, la persona que te reemplazó fue cortada por mí, no te lo tomes a pecho. Mulan escuchó al príncipe hablar incansablemente, las palabras están llenas de cercanía y ternura, y son tan cuidadosas, no puedo evitar sentir calor en mi corazón, justo ahora, todas esas quejas fueron barridas. Está bien, primero vamos a cambiarnos y lavarnos, y luego hablo contigo. Xia Wen dijo, y le dijo al gran eunuco que estaba a un lado. Ve, coge todo lo que te digo, hey ropa suelta. Sí, vamos a prepararnos. Mulan miró al gran eunuco que se acercó y finalmente habló. Gracias a su alteza real el príncipe heredero por su amabilidad, sus subordinados están agradecidos y morirán. Puffy Egem, adelante, adelante. Xia Wen tosió dos veces, ocultando sus ganas de reír, y agitó la mano para que los dos se fueran rápidamente. Esta Mulan, hablando en voz baja, realmente no puede escucharse como una voz femenina, 0, 7, pero el tono es extremadamente extraño, lo que hace que la gente quiera reír al mismo tiempo, pero también pueden detectar que esta voz parece ser deliberadamente fingida. Además, ¿qué carajo es un llanto de cero gratitud? Claramente es gratitud, no cero, está bien. Esta frase por sí sola hizo que la imagen de Mulan fuera un poco más vívida en el corazón de Xia Wen. Observó como la otra parte bajaba de la plataforma alta. Solo entonces regresó a su expresión tranquila, se sentó nuevamente en la silla del tigre y comenzó oficialmente el trabajo de recompensar y alentar. Y después de diez minutos. Hermosa tienda de campaña, Mulan cerró disimuladamente la cortina de la tienda, luego regresa a la posición más profunda en la hermosa tienda, tira de la valla lateral para bloquear la bañera. Solo entonces se quitó rápidamente la ropa y desató el doloroso sudario. Como una sirena, se metió al agua con un puz, pasaron diez segundos completos hasta que su rostro emergió. En una mejilla limpia y hermosa que había sido lavada, era evidente que había una mirada extremadamente satisfecha. Después de mucho tiempo, cuando Mulan terminó de limpiar, se reclinó cómodamente en el barril. Exhalando un aliento turbio en su boca, cerró los ojos, sostuvo el agua en su palma, la derramó sobre su delicado cuerpo y suspiró secretamente en su corazón. Desde mi casa hasta mi primera vez en el campo de batalla, solo ha pasado más de un año y ahora puedo acostarme en una bañera tan grande que parece un sueño y muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.